¿Qué ha ido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy tenemos un gran invitado, un invitado muy especial. Alex, ¿tienes a cómo andas? Bien, bien. Muchísimas gracias. Me dejaba de por mi librata que se me olvidó, me acababa de dar cuenta. Ah, vale. Pero, ¿qué pedo? ¿Cómo andas? Muy bien, muchas gracias. Muy emocionado, fíjate, de ver por primera vez lo que hay detrás de este estudio, que luego ve uno, ve los videos y te lo imaginas tal vez de una manera. Pero está muy chido, muy creativo todo tu set. No, gracias. Sí vi que llegaste y como que empezaste a observar el setup. ¿Eres una persona que te gusta mucho la parte técnica? O sea, ¿te clavas mucho en cámaras y en equipo técnico o no tanto? Sí, la verdad es que... Ah, bueno, tienes un canal, ¿no? Donde enseñas cosas así. Bueno, tengo el canal Lo que usa Alex Tienda, en donde enseño, pues, lo que usa Alex Tienda. Las cámaras, incluso gadgets, que no necesariamente son para grabar mis videos. Pero sí me gusta, por ejemplo, lo primero que te pregunté cuando llegué al estudio es como, oye, ¿con qué pusiste lo del aislamiento acústico y todo? Se me hace muy chido el tema de cámaras, de micrófonos, de todo. Entonces, como que cuando veo que alguien tiene su setup, me causa como curiosidad de cómo otros lo hacen. Sí, a mí también me gusta mucho y me clavo a veces en buscar estudios y buscar setups de otras personas, porque sí sacas buenas ideas, güey. También siento yo que el formato de videos que tú haces te forza a tener que ser muy práctico con todo lo que usas, ¿no? Sí, es un rollo porque, digo, por un lado tratas de hacer algo que se vea con la mejor calidad de imagen o la mejor calidad de audio, que incluso va hasta el tema de la ropa. O sea, a mí me encanta, ahora estoy agarrando este gusto como por usar los, ¿cómo les llaman a los tenis? Que yo no soy como tan fan. Ah, los sneakers. Los sneakers y todo eso. Bueno, empecé a ser fan apenas hace un par de meses, pero luego como viajo y tengo que llevar la maleta lo más reducido posible, se me complica. En el tema de cámaras es lo mismo. Tengo que buscar una cámara que me dé ese balance perfecto entre muy buena calidad, pero también práctico a la hora de estar viajando o en un aeropuerto o lo que sea. Sí, yo también me empecé a clavar también recientemente en los sneakers. Digo, yo siempre uso los mismos que hasta ya me madrán, pero siempre usaba los Air Force. Sí. Y hace poquito me mandaron unos Jordan y como que me estoy intentando meter los pies, pero también soy mucho como tú de que, pues yo no por restricción de viaje, sino porque me gusta usar y tener poquitas cosas. Me cuesta también trabajo decir, ay, neta me quiero clavar por acá, güey. Pues fíjate, yo era así. Yo de hecho, a mí me conocían como el güey de negro, porque yo siempre me vestía con playera negra o blanco, entonces siempre estaba como vestido igual. Nada más que sí dije, pues no quiero que la gente me identifique con esa etiqueta que se me hacía horrible. Sí. No, no decía el güey de negro. Así el güey de negro. No, 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 la verdad. O sea, tú nada más tenías un color, el negro, tú no usabas blanco. Sí, no, no, la verdad es que yo siempre he sido, por ejemplo, hoy me vine bien colorido a Drede porque dije, bueno, sé que tú siempre andas como de negro y eres como que todo así muy... Dije, pues para que se vea como el... Y resaltas también un chingo en este estudio que también está todo negro. No, 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 no he buscado resaltar, ojo. No, 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 pero este, pues más bien como que es mi personalidad, siempre ha sido de usar muchos colores. De hecho, en una entrevista salgo, pues algo similar a esta ropa y me dicen, ah, parece que te fuiste a la playa, así como que, pues digo, hay gente que igual siempre va a criticar algo, pero sí, es como más va con mi personalidad colorida. ¿Siempre fuiste colorido? O sea, siempre... Siempre me gustó desde chiquito, como en la escuela, yo era el payaso de la clase o así, como que siempre me ha gustado llamar la atención. De hecho, creo que, pues parte de lo que me llevó a dedicarme ahora a los medios es, pues siempre me gustaba como el spotlight o el entretenimiento. Entonces, tiene mucho que ver, pues yo creo que la personalidad de cada quien, digo, no digo que a ti no te guste, por ejemplo, te gusta ahora estar con el podcast, pero... Como que casi siempre la ropa habla mucho de... Sí, esa es como una proyección de tu vida interior, la forma en la que te vistes. De tu personalidad, sí. Empezaste, digo, tienes esta parte que dices que te gustaba hacerte del chistoso de chiquito, como que te gustaba el spotlight, pero también tienes una personalidad medio introvertida o no. Sí. Muy cañón. ¿Cómo lo balanceas? De repente te dan ganas de agarrar el spotlight y luego te vea cruda de spotlight o cómo es. No sé, es muy raro. Digo, la gente que me conoce, en persona soy como muy abierto con la gente que ya conozco. Pero si, por ejemplo, voy a una fiesta y no conozco a nadie, soy el que está sentado haciendo una mesa. No me gusta bailar, no salgo como a fiestas, a bares, no tomo, no fumo. Entonces, sí, soy como muy introvertido, pero una vez que prendo la cámara, ahora me vuelvo el güey que puede ir y le puede preguntar a alguien de otro país en español, o sea, que incluso ni me entienden nada, pero lo hago mucho en los viajes, de que llego y les hablo en español o me pongo a cotorrar con la gente. Pero es como yo creo que ese mecanismo de defensa en el que una vez que prendes la cámara, sacas tu alter ego y eres, pues, no otra persona, pero sí sacas como esa otra personalidad. Sí, es como una excusa que te das para forzar una, o sea, no para forzar una personalidad, sino que para sacar una personalidad. Eso pasa también mucho con músicos, que se pueden subir escenarios en frente de miles de personas, pero si les quitas la guitarra, no pueden. Entonces se suben escenarios con guitarras, aunque vayan a hablar, para sentir como esa seguridad. ¿De dónde crees que nació el usarlo como esa puerta para darte permiso? Mira, yo cuando era niño, o sea, que estaba en la primaria, todo eso, pues era el güey que luego trataba de encajar con los populares, o que sí me juntaba a lo mejor con el grupito de los populares, pero dentro de ellos yo era, pues, como el que no siempre tomaban en cuenta o no me metían al equipo de fútbol, ese tipo de cosas. Entonces como que en el momento, incluso por ejemplo con las niñas, a mí, pues yo era bien enamoradizo de niño y todas me bateaban. Entonces en el momento que yo empiezo ya a dedicarme a algo público, con figura pública, pues también eso lo tomas como un refuerzo de tu seguridad. Y ahí, pues sí, empecé a agarrar más seguridad en mí mismo y como un mecanismo de poder ser una persona más segura de sí mismo. Pues está cabrón porque, te sigo porque me identifico también, yo nunca tuve mucho pega en secundaria y así, y tampoco nunca fui muy extrovertido, pero una vez que empiezas a agarrar como que esta popularidad, todo se te hace más fácil, pues luego cuando te la quitan, o sea, cuando te vas a lugares en donde a lo mejor no se consume tu contenido, y dices, a la madre, sí es cierto, soy un puñeta socialmente hablando. Sí, sí, me pasa muchísimo. Si voy a otro, por ejemplo, si viajo dentro de Latinoamérica, pues digo, ya la gente de pronto ya me ubica. Sí. Entonces, tienes como esa seguridad, incluso cuando estoy hablando a cámara, si tú ves mis videos de hace 10 años en el canal, vas a notar que me daba mucha pena hablar en público, o que era como muy introvertido. Ya ahorita, pues, una vez que sabes que alguien te puede ubicar y que es como, ah, es que está hablando a cámara, no porque está loco, sino porque es un güey que hace videos, como que ya te da esa seguridad. Entonces, sí, si viajo a otros países, no me comporto igual que cuando estoy en México, o cuando estoy en un lugar donde sé que, de alguna manera, tienes como el control. Sí. Que creo que también, digo, te pasó con el podcast. Tú como ingeniero de sistemas, pues tienes una personalidad más introvertida y todo. Creo que tú cuando empezaste el podcast, pues también no estabas como tan abierto a hacer algo tan público, ¿no? Sí, de hecho, cuando empecé a hacer videos, me acuerdo que al principio yo no dije a nadie que estaba empezando a hacer los videos, y me acuerdo que estaba en esta disyuntiva en que quería que a mi contenido le fuera bien, obviamente, pero no tan bien, para que todo el mundo me empezara a conocer, güey. Sí. Entonces, estaba como que en esa línea bien raro, pero sí, sí, es como... Como el artista indie, que luego es como pega y... Pero estaba de la chingada porque, no sé, o sea, era algo que me causaba mucho conflicto interior. Pero luego como que empieza a crecer la red y como que ya se vuelve como algo conocido socialmente hablando y como que ya sientes tú más seguridad. Supongo que te pasó eso al bloguear o al grabar públicamente. Me empecé a aventar, de hecho, en la mañana, los videos que hiciste en Afganistán y que lo empiezas en el aeropuerto de Guadalajara y estás grabando y te piden foto, como que ya se vuelve parte de tu escenario, ¿no? Sí, ya te vuelves una persona, pues, que... Te digo, como la gente te ubica, también eso lo usas a tu favor. Yo, en un principio, no sé, me imagino, si ahorita no tuviera el número de seguidores que tengo, que no lo veo tanto como el número, sino pues el alcance que tienes, no podría hacer los videos como los hago ahora con la seguridad de saber que, bueno, si alguien me ve, no me va como a... O sea, es que es bien raro, porque ni siquiera es que la gente te está juzgando, pero tú internamente te empiezas a poner nervioso de que la gente a lo mejor te está pendiente que si te equivocaste en algo, quedas en ridículo, ese tipo de cosas, y te digo, sí, soy muy introvertido, la gente cree que no, o que muchas veces me han dicho como, es que tú te la pasas de fiesta, o así, ¿no? O sea, soy... Pues te digo, la gente que me conoce sabe que incluso soy de hueva. ¿Y cuándo sentiste que diste ese paso? O sea, ¿fue un punto en específico o fue una serie de videos cuando dijiste que, ok, ya como me empiezo a sentir cómodo en hacerlo públicamente y no estoy nervioso totalmente, o sea, de estar grabando siempre. Pues yo creo que fue paulatinamente. Primero va siendo como... Empezaste hace mucho, ¿no? Llevas más de 10 años. Sí, de hecho, más de 15 años, casi 16, 17 años. Cuando YouTube abre la plataforma en 2005 y tres meses después yo abrí mi canal. ¿2005? En 2006, o sea, lo abrí en diciembre de 2005 y yo abrí mi canal en marzo de 2006. No mames. Como tres, cuatro meses. ¿Y empezaste ahí a grabar videos de viaje? Yo empecé... Ah, ojo, ahí no es que yo dije ah, yo voy a ser YouTuber y voy a... Porque en ese tiempo todavía no existía ni el término de influencer ni YouTuber ni nada. Yo abrí mi canal, pues, meramente para poder tener una cuenta en la plataforma y poder dar like a videos, hacer playlists, no sé qué se hacía en ese momento porque era muy diferente. Eran estrellitas. Eran estrellitas, ajá. Y de hecho, creo que te digo, no había playlist. O sea, todo ese tipo de funciones empezaron ya después. Pero abro mi cuenta y sí empecé a subir videos más personales y como, pues, para compartir. De repente me iba de mochilazo. En ese tiempo mis primeros viajes fueron súper, súper austeros. Sí. Y grababa, pues, alguna experiencia que estaba viviendo ahí caminando en una carretera y lo subía, pues, para mis amigos y familia. Ya después empieza a tener más alcance que en ese tiempo, pues, decir, ay, tu página de Facebook tiene, no sé, 20 mil seguidores. Y era como ya... Era un chingo, sí. Sí, ya eras figura pública. No, me acuerdo que en esos momentos los canales... ¿Te acuerdas que hay un ranking de canales en YouTube? Sí. O sea, los top tenían que 50 mil suscriptores. Sí, o sea, cuando empezaron de los primeros que llegaron al millón era como, wow. O sea, y ya ahorita, pues, digo, no, tampoco es que está fácil llegar al millón, pero, pues, ya los top ya están pegándole a los 50, 100 millones. Entonces, en ese momento yo empiezo a agarrar más confianza. Primero a hablar a cámara. O sea, porque mis primeros videos me daban mucho nervio hablar a cámara, ya después como que te vas soltando, pero todavía me daban mucho como el nervio o la incomodidad de hablar en público. Sí. Pero tus amigos cercanos cuando veían tus videos no te tiraban madreada o no. Sí, sí, sí. Pues es que también, ten en cuenta, era 2006, 2006, 2007. En ese tiempo todavía no existía en el internet como tal ser influencer o ser figura pública. Hoy en día, pues, ya todos los niños aspiran a ser tiktoker famoso o youtuber o lo que sea. Pero en ese tiempo, pues, te veían como un nini o como el güey raro que está en su casa haciendo videos. Es que está bien cabrón porque sí, hubo una transición muy clara en el que hacer videos era de raros y era de que nada más ese rarito se graba y en su cuarto y lo publica. Y ahora ya lo tenemos tan normalizado que todo mundo sube videos y hasta es chido subir videos. Sí, y de hecho, fíjate, bueno, ya las nuevas generaciones ya es diferente, pero la generación de los primeros youtubers, si tú te pones a analizar, digo, no quisiera decir nombres por quemarlos, pero hay muchos que nos dedicábamos o éramos músicos y de repente teníamos nuestro canal. Ah, sí voy a decir porque son amigos de todas maneras. Por ejemplo, Yayo Gutiérrez, él es músico y él era una persona muy introvertida que empezó a hacer videos y después ya se hizo famoso en YouTube. Pepe Problemas, bueno, él no era tan introvertido, pero igual era músico, Alex Estrechi es músico, el wherever güero es músico, o sea, muchos que nos dedicábamos como a la música y empezamos a hacer videos y de pronto pues pegó eso y fue como una plataforma de hacer otra cosa del entretenimiento, pero también pues algo que te gusta. Que también, o por lo menos en mi caso, como que se asocia superficialmente, el hacer videos como una actividad muy extrovertida, pero el proceso es todo lo contrario, el proceso es súper aislante, güey, o sea, lo haces tú solo, lo grabas tú solo, lo editas tú solo y es un proceso muy íntimo que después acaba, o sea, teniendo un resultado más público, pero el proceso no es público. Sí, y la gente ya que ve el resultado es como de guau, o sea, te imaginan pues eso de que todo es como extrovertido y tal, pero sí, como dices, es un proceso creativo que al final también, o sea, te vuelves hasta muy aprensivo en el tema de no soltar, no delegar, que creo que también a ti te ha pasado. Sí, yo tuve un pedote con eso, en empezar a delegar para mí fue un problema. Es que es horrible y yo pasé por eso, ahorita ya estoy más abierto a hacerlo porque también llega un momento en que entiendes que bueno, para crecer, o si ya quieres llevar esto a un nivel donde puedas producir más, ya tienes que soltar a veces a lo mejor la edición o diferentes partes de lo que es el proceso de producción. Entonces, a mí me costó muchos años el delegar a que alguien editara mis videos porque yo decía es que no le va a poner el mismo film. Y muchas veces los grabas ya pensando en cómo tú lo quieres editar. O muchas veces en el caso de videos de viaje que es lo que yo hago en el momento que estás editando una parte es cuando lo grabas y estás en el viaje y en la edición se te empiezan a ocurrir también muchas cosas de cómo sobre todo el storytelling. Una de las cosas que yo le meto mucho a mi contenido es el storytelling entonces eso se da muchas veces ya en la edición. Cómo vas llevando la historia de todo lo que viviste en el viaje. Tienes una forma chida de contarles historias porque sí, se nota que mucho del video se forma en la edición porque tienes estos momentos que tú le metes la voz y por ejemplo en este Afganistán que cuentas la historia de los talibanes y la historia de Osama Bin Laden cómo es el proceso en general de hacer un video tuyo lo grabas grabas todo tu día y luego en edición dices bueno tengo 20 horas o tengo 10 horas de hoy cómo voy a contar esa historia o sea te das mucho material o nada más grabas lo justo cómo es eso. Híjole es una locura o sea sobre todo para documentales porque tengo diferentes tipos de contenido en mi canal bueno no es como tantos pero en general es digamos los videos turísticos que muchas veces ya es algo muy fácil de planear digamos por ejemplo un viaje en crucero me invita a Royal Caribbean hacemos el contenido pero pues no es algo que requiere tanta historia o que requiere tanto investigación pero luego están los documentales como Chernobyl Área 51 Corea del Norte Venezuela o el último que estamos sacando ahorita que es Afganistán en donde ahí si necesitas el investigar muchísimo el vivir lo que se está haciendo en el viaje y posteriores pues ármate toda la historia como dices de 20 horas que se me hace muy poco porque en realidad o sea del de Afganistán fueron como dos teras de material de cuatro o cinco cámaras diferentes no mames ¿cuántas cámaras llevabas? vi que traías una GoPro que le pones como un poquito y supongo que tienes un micrófono ahí arriba tenías también para el carro vi que usaste otra que no era una GoPro era una DSLR o era una mirrorless o que era en el caso de Afganistán o Corea del Norte y Venezuela también no llevaba cámaras tan tan vistosas por el tema de pues por obvias razones por seguridad y por no llamar tanto la atención en esos casos grabo con la GoPro y con el celular grabe muchas cosas también ya afortunadamente ya los teléfonos ya traen cámara cabrana muy buena cámara y en el caso de Afganistán a veces no podía traer la GoPro por ejemplo si estábamos atravesando unas montañas donde había talibanes me decía mi guía deja todo en la en la cajuela y solo puedes llevar tu teléfono entonces bueno ya yo grababa así como si fueran llamadas y grababa así unas tomas pero hay viajes de donde sí y que te tuvieron un aeropuerto llegando a una ciudad porque tu guía se quedó con tu dron y grabaste ciertos tomas así tuve que grabar así cuando me estaban me tuvieron ahí como resguardados los policías los militares del aeropuerto entonces a veces te las tienes que ingeniar y eso es yo creo que lo más importante en cuanto a no importa qué cámaras traigas obviamente hay cámaras que te ayudan mejor a capturar ciertos momentos pero pues ya mucho depende de cómo las uses creativamente porque nuevamente no o sea y yo lo digo mucho en mis videos hay gente que me sigue que tienen el sueño de ser youtubers también o travel bloggers y siempre trato también como de darles ahí tips en el caso por ponerte un ejemplo de la GoPro tienes o del celular igual tienes funciones en las que puedes poner super slow motion entonces qué haces cuando vas en una carretera y de pronto pues si haces una toma así de o sea si no te puedes poner a grabar a los talibanes así de que vaya y voltea a ver saluda porque te disparan entonces yo lo que hacía es aprovechaba cuando íbamos en carretera y pues pasas no sé a 80 kilómetros pero si tienes la cámara grabando a 240 cuadros por segundo esa toma de medio segundo la superalentas y entonces ya se ve el talibán que va con su rifle y todo si de medio segundo se hace 5 segundos entonces yo no soy ingeniero de software pero si confío en tus números si entonces ese es el punto el saber utilizar lo que tengas a la mano de equipo digo obviamente pues hay herramientas que te dan muchas más posibilidades y luego cómo es la parte de contar la historia si llegas obviamente antes de viajar haces la investigación previa tienes ya los datos sabes qué vas a hacer tienes una idea dónde vas a ir pero cómo llegas vives en Guadalajara en Guadalajara llegas a Guadalajara con todo el material y qué sé o sea cómo haces para no abrumarte con las 5 cámaras tantos videos cómo sabes cuántos capítulos cómo es ese proceso lo bosquejas o ya lo sabías desde antes todo va sobre la marcha voy avanzando diferentes cosas entonces número uno antes del viaje planeamos lo más que podemos en preproducción junto con mi equipo y Media Travelers que es como la producción es una agencia de management de travel bloggers y todo y con ellos planeamos los viajes una vez que decidimos a dónde vamos a ir yo me pongo a investigar muchísimo de ese destino ellos se encargan más como de la logística de bueno a ver este hotel es vuelo cómo lo vamos a hacer y ya que estoy en el destino para ese momento yo ya investigué muchísimo trato de agarrar de diferentes fuentes también para que sea lo más objetivo posible y estando ya en el lugar y pues hablando con la gente local o diferentes cosas que yo veo en el momento ya te formas un criterio más más amplio y con mayores argumentos para poder tener una perspectiva más amplia una vez que termina el viaje viene la locura ahora sí de toda la postproducción que es número uno baja todas las bueno durante el viaje lo estoy respaldando cuántos discos tú los llevas uff o sea tengo en la oficina tenemos uno de 16 teras que está casi lleno sí pero te estoy hablando de viajes de hace años a la fecha tengo todo 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 lo tengo almacenado todos los viajes pero en viajes llevas respaldo y respaldo el respaldo o no tanto no no tanto y de pronto sí me arriesgo mucho en Corea del Norte mi miedo es que mi miedo pues era que al salir revisaran porque tuve que esconder las tarjetas de memoria entonces afortunadamente no me ha pasado todavía de que pierda bueno sí creo que alguna vez bueno en un viaje que hice con mi papá de dos tiendas por Europa se llama perdí una cámara he perdido muchas cámaras entonces perdí una cámara en donde tenía grabada una muy buena parte de ese viaje y pues ahí ya pierdes todo el material pero si hago trato de hacer respaldos lo más que pueda una vez que termino el viaje pues de todos los respaldos que hice y ya organizado por cámaras y los folders de por días o por actividades pues es ahora ponte a armar la historia a que tenga una secuencia lógica porque aparte muchas veces se graba como en las películas se graba todo así como a destiempo o sea no tiene una cronología pero por ejemplo tú haces la investigación y ya más o menos sabes qué es lo que quieres compartir o sea qué línea quieres seguir o eso lo entiendes en edición o sea como que cuando estás grabando en el momento y bueno voy a documentar y después veo hacia dónde porque pues un documental por definición también tiene que tener una opinión como plasmada pero esa ya la sabes desde la investigación o a veces pasa que tú creas algo y llegas y acabas creyendo otra cosa me pasan las dos y es una combinación de ambas si llevo o sea si es necesario que tengas una idea previa de hacia dónde vas a llevar el tema de ese lugar porque bueno en el caso de Venezuela fui y yo ya sabía perfectamente que de lo que quería hablar es de cuál es la situación de Venezuela los venezolanos la tienen muy clara el chavismo y saben entienden qué pasa pero tú pregúntale a alguien de Ecuador Argentina o México y te van a decir pues sí hay crisis pero no saben cómo empezó o qué es lo que ha sucedido a lo largo de los años entonces sí llevo una idea previa de qué va a tratar cada uno de los documentales pero ya estando ahí empiezo también ya a ver otras cosas y empiezo como a o sea constantemente me doy la libertad creativa de ir como como dándole pues ese vamos a jugar un juego de que se echen un shot cada vez que decimos la palabra creativa en este podcast un shot pero tienen que con el libro así con el libro sí y entonces si me si me permito que la historia también viva entonces que vaya ya yo yo digamos le doy la línea central y ya la historia pues sí de pronto va sucediendo cosas ¿por qué? porque me pueden pasar cosas como en Afganistán que de pronto pues yo estoy grabando en una ciudad mi guía se me pierde nos separamos y me llegan ocho afganos y me empiezan a interrogar entonces ya eso te da para para contar ahora otra parte de la historia y el ahorita la edición tú no la manejas ya ahorita yo no edito edité durante muchos años y llegó un punto donde dije en el que tienes y lo tienes que acabar eventualmente si quieres crecer al siguiente orden de magnitud y fue muy difícil pero cómo es o sea cómo es el rebote ahorita con con la persona que te edita hace cuenta que mi editor que le mando un gran abrazo que de hecho es fan tuyo de todos tus shows ¿cómo se llama? Héctor Héctor saludos al buen Héctor el buen Héctor de Troya es un crack o sea yo empecé a trabajar con él hace dos años tres años y en un principio como te imaginas pues me costó mucho trabajo soltar la edición porque para mí era una parte era como el 50-50 50% es grabar 50% es la editada y él fue de entrada él ya conocía mi contenido cuando yo abrí la convocatoria para contratar un editor y aparte fue muy receptivo en cómo hago yo mi contenido o sea ponía mucha atención en qué tipo de música pongo en qué momentos cómo voy narrando la historia visualmente entonces ya con la retro ya ahorita estamos en un momento en el que hay veces en las que sí tengo que darle como más líneas sobre algunos digamos contenidos pero en otros él me entiende perfectamente qué es lo que quiero plasmar en el video y se hace cuenta que pensamos como no y ya cuando se hace la edición ya tienes por ejemplo pensado que sabes que aquí vamos a dar un poquito de contexto de qué es lo que está pasando o sea eso ya lo tienes escrito o se lo mandas y luego se arma y luego lo ves y haces las partes que grabas después no la manera en que trabajamos es él ya sabe a dónde voy a ir a grabar o sea como que ya tiene el concepto general de a dónde vamos a ir y qué voy a hacer luego yo si sé que voy a hablar por decirte lo de Afganistán sé que voy a hablar de la guerra porque fuimos a grabar precisamente sobre el tema de que Estados Unidos ya se iba a retirar que cuando yo llegué ya se estaban retirando entonces fuiste que no fuiste como en mayo en mayo y ya o sea justamente antes de no durante o sea ya estaba ya se estaban retirando ahí el tema es que aquí en occidente todavía pues la gente no sabía no le estaban poniendo tensión porque los medios no hablaban de eso nosotros sabíamos porque pues habíamos al hacer la investigación de a dónde vamos ahora a hacer un documental vimos que estaba esa olla express esa bomba de tiempo ahí y dijimos tenemos que ir y tenemos que ir ya porque o sea esta onda se va a salir de control en cualquier momento pensábamos que todo ese desmadre que se vio ya en las noticias pensábamos que se iba a dar hasta ahora hasta septiembre se dio creo que en julio pensábamos que se iba a dar hasta septiembre porque era la fecha que había puesto Joe Biden como límite de la salida de las tropas entonces pues fuimos a grabar en mayo pensando que todavía teníamos como tres meses pero pues si nos tocó de que salimos y ya fue cuando se empezó a poner ya muy tenso te fuiste solo ¿verdad? viajaste solo digo tienes colaboras con una agencia turística o cómo es el que te pone las guías o esa persona tenemos una agencia con la que trabajamos que fue con la que hicimos el viaje de Corea del Norte se llama Lupine Travel y ellos tienen viajes a lugares así a donde tu mamá no te dejaría ir eres el único que ha ido youtuber mexicano a Afganistán porque vi también que te entrevistaron te entrevistó de la micha y saliste en milenio o sea se hizo una visita o sea es muy grande tu trabajo se hizo muy viral ese tema en cuanto a medios y entrevistas o sea me entrevistaron en Univision Telemundo en todos lados porque fui el o sea realmente igual y puede que haya otro pero no no ha sacado su video o no sé pero creo que fui el último youtuber antes de que de que se ya explotara el relajo entonces pues para todos los medios era como como la importancia de bueno como era Afganistán justo antes que te digo ya estaba pasando y sobre todo ya en los últimos episodios de la serie que estamos en el va a salir el 9 ¿cuántos son 10? son 10 y me va a sobrar mucho contenido ya ahorita ya estoy sacando muchos temas aquí de me va a sobrar mucho contenido tengo ahí planeado si quieres ahorita más adelante ahí te cuento qué va a pasar con todo lo que va a faltar por mostrar en esos 10 episodios pero bueno ya en los últimos episodios se empieza a poner más tenso y ahí es donde se dan cuenta que realmente ya estaba fuerte ahí la situación sí sí está muy cabrón porque tienes un has tenido un timing muy cabrón en ciertas bombitas de tiempo en la que en la que llegas justo antes de de que pase algo ¿no? o sea pasó con Corea del Norte que fue antes de pandemia o fuiste a China antes de pandemia algo así ¿no? grabo Corea del Norte en diciembre en perdón a finales de noviembre termino de grabar Corea del Norte sales por China me quedé como una semana en China grabando y el día que tomo mi vuelo de China a México es cuando se da el primer caso de coronavirus que en ese momento todavía se veía como en China algo está pasando ¿qué? quién sabe nadie entendía pero me tocó regresar de China ¿qué fue esto? como en diciembre del 2019 del 2019 por ahí sí de hecho termino de grabarlo de China a finales de noviembre el primero de diciembre vuelo de Shanghai a México y luego luego me fui a Dubai a grabar algo también con Emirates algo de la inauguración del vuelo de México a Dubai entonces yo seguí viajando ahí un poco luego me fui en febrero a grabar en Nueva York con Franco Escamilla su show del Carnegie Hall y el día que regreso ¿grabaste con Franco su show? sí 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 porque era pues un show muy importante no cualquiera se presenta en Carnegie Hall entonces hicimos ahí como un behind que próximo ya muy pronto va a salir va a salir y entonces el día que regresamos de Nueva York a México anuncian ya así pandemia y todo el mundo ya no puede viajar empezaron a cancelar destinos y todo entonces ya ahí fue donde se cayó todo pero sí me tocó ir a Corea del Norte antes de todo el relajo y tienes o sea ¿qué tan planeado tienes tu día a día? ¿tienes planeado meses en anticipación? porque pues tienes la fin de que eres una persona muy estructurada de saber hacia dónde va tu vida en los próximos meses o mucho es improvisación o sea ¿qué tanto planeas? hace varios hace algunos años era muy improvisado y tenía esta onda de pues me voy a no sé a París tengo el vuelo de ida y ahí a ver qué va pasando y entonces se iba dando el viaje conforme pues la situación este era muy improvisado ahora ya tengo que tener una estructura también porque pues la complejidad de los contenidos que estamos haciendo sí requiere que tengas pero dentro de toda esa estructura sí sí damos cierta libertad sobre todo para la historia para que como te comentaba una vez que regreso pues es ahora ármate toda la línea narrativa de lo que va a ser el documental ¿y cuánto como cuánto te tardas en un proceso de postproducción? o sea ¿ya grabado? ¿cómo cuánto es eso? digo me imagino como dos meses porque fuiste en mayo empezaste a subir como en junio, julio ¿no? empecé en Afganistán mira termino de grabar el 26 de mayo más o menos el 23 de mayo regreso de Afganistán a México el 6 de julio de junio anuncio empiezo con los teasers de la serie y el 4 de julio de la independencia de Estados Unidos empieza el primer episodio entonces sí tarda un poquito sobre todo una vez que sale el primer episodio tampoco es que ya lo tengo todo todo armado o sea ya está toda la serie producida sobre la marcha tenemos que ir y es un rollo porque la verdad es que a mí luego me cuesta mucho trabajo el escribir no porque no sepa escribir sino porque el bloqueo mental de pronto me come entonces uy o sea escribir te refieres a escribir el guión que va a tomar el narrador en el documental escribir en general la historia del video escribir la línea narrativa que también eso es importante la gente muchas veces no sabe a veces he comentado como tengo que escribir el episodio 7 y la gente como o sea que no o sea piensan que lo que ven en el video y mientras yo digo lo que lo que yo hablo a cámara claro que todo eso es en el momento pero la narración que le meto mucho la parte de que estoy narrando la historia todo es un guión hay gente que cree que es como lo estoy improvisando y es lo más importante si yo que he intentado grabar videos así eso es lo más difícil como es la columna vertebral que le da sentido a todo ese caos o sea porque a fin de cuentas el editar es tan importante porque lo difícil es escoger que sí y que no si tienes 10 horas de grabación el hecho de que tengas un video de media hora está muy cabrón porque tuviste que haber dejado atrás 9 horas y medio y eso es en función a lo que estás escribiendo exacto y es como dices es la columna vertebral y es lo que une a todas las piezas que por sí solas no tendrían sentido que yo si voy a Afganistán si grabo muchas cosas pero se va a convertir en un videoblog y en un ah pues este aquí vi esto y aquí vi esto y eso no te atrapa como una historia como una serie en donde muchas veces la gente comenta ay es que esto debería estar en Netflix o ay este ahora prefiero ver esto que una serie Netflix muchas gracias digo también en Netflix ya estamos hablando de que tienen pues una producción de cámaras más chidas y todo hay una lista de cámaras que puedes usar que si son cámaras que empiezan desde mucho dinero para arriba entonces ya de hecho si tengo la intención de invertir en algún momento porque si es la tirada llegar a hay una hay una que acaban de aceptar recientemente que creo que fue con la que este Burnham grabó su especial de Inside que es una es una Lumix creo que la acaban como que la acaban de meter a la lista como una DSLR y es como que es una gran noticia porque ya baja muchísimo el costo para poder pues metieron esa y metieron una Sony yo las Panasonic la verdad es que no estoy muy familiarizado he usado Canon y Sony entonces vi que metieron esta Lumix pero también metieron una Sony FX6 que cuesta cinco mil dólares digo no es una cámara barata pero tampoco es estas de treinta mil dólares y dije uy el problema es que regresando a lo primero que hablamos viajar con una de esas ya son cámaras que es complicado y no tanto el viajar con ella el grabar en Afganistán con una cámara así ya te vuelves un foco para si creo que hay como o sea puedes por ejemplo grabar tomas de GoPro en cosas de Netflix pero tiene que haber un porcentaje de todo grabado con esta cámara que está probada y creo que si vi porque ya me metí a investigar así de no estamos en serio queremos estar ahí y en algún momento sé que lo vamos a lograr pero si tienen una como letritas chiquitas que dice a menos que sea o sea en el caso por ejemplo creo que tienen un documental si tienen un documental ahorita del 11 de septiembre lógicamente en el 2001 pues no tenían estas cámaras y pues muchas cosas son grabadas con lo que había en ese tiempo calidad muy chafa pero ahí en esos casos si se abre un poquito de bueno en ese te damos un poquito de chance te damos más flexibilidad yo creo que más que nada se refieren a tan estricto de cámaras cuando ya es bueno vas a hacer una serie tipo club de cuervos o algo así pero si está bien cabrón porque ya es llegar a balancear de el hecho de que grabes en gopro te permite ser mucho más flexible prender la cámara mucho más rápido y pues ya tienes todo conectado a un cuadrito así el meterle más equipo al lente y le mete más dirección a todo tu proceso entonces encontrar como que ese punto medio ese punto medio que te y al final si estoy buscando ya mejorar también porque la gente también asocia mucho eso si lo ven como hay cámaras que ya te dan ese digamos diseño visual de lo que tú asocias con eso es cine sabes como ah es que eso es cinemático porque se ve el bokeh porque entonces al final si le suma a que la gente diga él hace mejor contenido que otro porque este si se ve más cinemático a pesar de que la historia puede que una sea mejor que otra pero pues siempre es tratar de mejorar en todos los aspectos si más cuando ya tienes un estilo establecido ahí si empieza a hacer diferencia que le metas la inversión equipo o sea una vez que ya te que ya te forzaste a hacerte bueno contando la historia hacerte bueno documentando ya le puedes que es lo más que es lo más difícil y lo más importante y lo más importante es de nada te sirve tener una cámara de seis mil dólares que Netflix aprueba si no le sabes sacar provecho a una GoPro y muchas veces incluso hasta te perjudica porque siento yo y una vez me acuerdo que estaba viendo un live de John Mayer y le preguntaban como preguntas de composición musical y el güey decía enfócate en el corazón de la canción enfócate en la melodía en lo que le haga pegajosa siento yo que por ejemplo con grabar videos muchas veces si empiezas con el equipo más cabrón te acabas siendo contraproducente porque te acabas abrumando por la complejidad de la herramienta con la que estás grabando que se te olvida lo más importante si empiezas con su live y no estás viendo ni la apertura ni el ISO ni nada empiezas a enfocarte primero en contar la historia y una vez que ya lo tengas empiezas a escalar si no y la verdad es tú métete a YouTube y ponte busca videos tal tal en 4K hay muchísimos videos de tomas súper bonitas y todo pero que es lo que la gente realmente viraliza o lo que la gente quiere ver historias y yo siempre le doy mucho énfasis yo le doy la prioridad a la historia puede que en el momento a lo mejor si hay talibanes pues no voy a sacar una cámara una DSLR y digo ni modo lo grabo con el celular o como se pueda pero al final si la historia te atrapa y la narrativa es buena eso es lo que lo que va a hacer que el contenido pues valga la pena te empezaste a clavar en los videos porque empezaste en YouTube en el 2006 este pero también quería ser piloto desde o sea como fue esa etapa en tu vida cuando empiezas tanto a estudiar para ser piloto como cuando te empiezas a clavar en los videos hice la carrera de piloto en 2005 más o menos empecé 2004 empecé saqué mi primera licencia en 2005 y bueno ya ahí la fui siguiendo pero ya como un poco más lento por el tema de que es muy cara entonces pues mientras trabajaba yo pagando horas de vuelo y yo siempre tuve el sueño de ser piloto desde que era dos, tres años porque viajábamos mucho de Tijuana vivíamos mi papá mi hermana y yo en Tijuana y todos mis tíos y abuelos en Ciudad de México entonces al estar viajando tanto en los aviones como que le agarré ese amor a la aviación y soñaba con ser piloto como cualquier niño que que quise ser grande está extraño o sea la gente que tiene perfil de piloto es un perfil extraño o sea sí son como como muy inteligentes de pronto como este perfil griego así guapos nada no es cierto o sea la gente que o sea a mí nunca nunca como que he terminado de entender por qué alguien le atraería la aviación la aviación o sea tanto digo entiendo que es una carrera chida pero como que no sé como que se me hace raro está se me hace muy específico fíjate que chido porque muchas veces cuando hablo de esto en entrevistas pues sí hablamos de lo de ser piloto y todo pero creo que nadie había abordado el cómo son los que les gusta la aviación y es muy curioso porque yo que tengo a muchos amigos también en la aviación hay dos tipos de pilotos los que fueron se hicieron pilotos porque su papá su tío alguien en la familia es piloto entonces como que heredan ese gusto y esa pasión por estar en los aviones y están los que como en mi caso nadie de tu familia se dedicaba a ser piloto pero por algún motivo como que pescaste ese gusto por la aviación y te volviste piloto ahora el común en los dos es que a diferencia de digo también me imagino que ha de haber contadores que ven un número y como que ay que emoción un número 7 este digo debe de haber pero creo que no es tanto en otras carreras como administración de empresas o turismo o así ojo no generalizo si ha de haber gente que le apasiona mucho pero en el caso de la aviación no he conocido a un piloto que diga como ah pues sí me dedico a ser piloto pero pues X o sea todos son de que escuchas el avión pasando y todos voltean sí o sea son son gente bastante entusiasmada por la profesión de piloto o sea te apasiona porque te tienes que salir de la línea para ir a estudiar para ser piloto o sea no es algo que te lo ponen aquí en frente sino que te la tienes que pelar para ir a alguna buena escuela o sea tienes que hacer un esfuerzo y no es una carrera que cuando estás en la prepa cuando están haciendo los cursos de orientación vocacional o que van las universidades vas a promoverse pues o sea no es la típica o como carrera común de universidad ahí sí es porque el que se fue a estudiar piloto es porque sí tenía ganas de ser piloto y se va y yo por ejemplo te lo puedo decir de repente lo platico con Alexandra con mi esposa se me hace raro como yo veo un avión y me produce o sea yo lo veo y digo ay que hermoso está o sea me imagino como la gente que le gustan muchísimo los carros o los deportivos y que ven un no sé un Lamborghini y es como ay es que es tal carro y tiene tal motor y así yo veo un avión y es como ay que hermoso está a veces hasta me preocupo que es como tipo ya una parafilia y bien rara sí 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 pues tío a lo mejor la forma fálica del avión no creo espero que no sea por eso pero sí me di cuenta porque cuando justamente hoy que estaba viéndolo de Afganistán cuando te subes al avión empiezas es que es un avión y empiezas a decir que la diferencia entre este avión y el siguiente avión o sea se nota que es una pasión y si es un factor en común que he notado de toda la gente que conozco que se dedica a ser piloto o que cuando menos estudió eso y yo bueno ya no me dedico me dedico todavía a ser piloto pero como por hobby o sea no me dedico pero si dejas de pilotear este ya tienes que volver a practicar o como es el volver a retomar depende del país y yo la licencia que saqué es de Estados Unidos es FAA que es como digamos la parte del gobierno que regula el tema de la aviación y mi licencia se vence si yo en dos años no saqué una nueva adición a mi licencia es decir puede que tengas la licencia comercial pero hay otras como semilicencias que puedes sacar como de acrobacias o de volar un avión biplano que es el que tiene las dos alas o un hidroplano que es el que aterriza en agua y todo si sacas una de esas te extienden otros dos años si en dos años no has sacado una adición a tu licencia entonces tienes que hacer un se llama bianual un examen bianual que es básicamente vas con un instructor este te hacen un examen ahí oral luego uno en el vuelo y ya el instructor dice ok si sigue o sea sigue estando apto para volar te firma y tienes otros dos años tú no la renovaste o si la renovaste no la he renovado de hecho yo perdí mi licencia pero estás a un bianual de retomarla si o sea la verdad no estoy preocupado por ese sentido porque no estoy volando ahorita porque no tengo tiempo pero es tan fácil como bueno primero tengo que ir a que me den mi licencia otra vez porque la perdí perdí tu licencia perdí mi cartera antes de entrar a Corea del Norte creo que lo menciono en el primer video cuando voy en vuelo a China perdí mi cartera tuve antes de ese viaje un viaje a Orlando que fui a los parques y así y creo que en el hotel no sé dónde perdí y traías tu licencia si perdí mis tarjetas de crédito porque traes tu licencia nada más por si se ofrecía para decir mira sabes que nunca sabes para decir que nunca sabes hay algún piloto aquí con licencia ah yo así no pues no sé por menso la neta porque no la estaba no la necesitaba entonces pierdo mi licencia y pues ya saqué si este hice la la reposición de mi visa y de mis tarjetas y todo pero la licencia no he ido una vez que yo haga eso ya me acerco con alguna escuela con un instructor hago mi vía anual y ya puedo volar otra vez y esa licencia que tú tenías te permitía volar a aviones comerciales o qué tipo de aviones eran que bueno que tocas ese tema pero es una duda que muchísima gente tiene la típica duda es que pasa si vas en un vuelo y los pilotos se desmayan tú podrías volar el avión la respuesta es sí sí podría en el caso bueno para empezar tendría que ver si puedo entrar a la cabina porque están súper selladas en caso de que hayan dejado la puerta abierta y se puede sí lo podría volar el tema es no conozco los sistemas de cada avión es decir en las aerolíneas mucha gente los ve y a todos les parecen iguales y es como este es más grande que este pero hay diferentes fabricantes de aviones como Airbus Boeing Embraer y cada uno tiene sus diferentes modelos como el 320 319 340 cada uno de los aviones tiene sus propios sistemas y sus propios manuales entonces cuando tú eres piloto comercial ya puedes trabajar como piloto pero una vez que te contrata una aerolínea ellos te mandan al entrenamiento de ese avión específico que vas a volar si un piloto de Emirates vuela el 380 el Airbus 380 ese piloto nada más va a volar ese avión Emirates tiene otro avión que es el el triple 7 entonces todos los pilotos que vuelan el triple 7 no más vuelan ese avión ya es como si si sabes programar pero no sabes un lenguaje en específico es como un sistema operativo pues cada avión tiene su propio tiene acomodadas de distintas formas las herramientas que acaban siendo muy parecidas pero pues están acomodadas de forma distinta exactamente y al final el principio para volarlo si un día va un piloto de triple 7 en un vuelo de un 380 y los dos pilotos quedan inhabilitados los pilotos quedan inhabilitados este piloto si lo podría volar va a tener que a lo mejor comunicarse por medio del radio se comunica ya sea con compañía o con torre de control y a lo mejor no sé cosas como oye en este avión como hago esto y ya si pero ya sabe que moves hacer para exacto sabes como navegar el avión para por decir si hay un incidente que los pilotos se desmayan y tienes que aterrizar de emergencia yo como piloto si sé como operar el radio de cualquier avión para comunicarme y para que o sea para sacar las cartas de navegación para poder llegar a cierto aeropuerto son cosas ya más como en general es como saber manejar pero si vas a manejar un trailer Kenwood pues necesitas que te entrenen para los sistemas de ese trailer y cuantas horas de vuelo tienes tú uy no tantas como cuantas o sea cuantas el estándar como 300 con 250 o 180 depende del sistema de estudios que hayas hecho tu carrera sales de comercial o sea ya tienes tu licencia de piloto comercial pero el tema es yo no tengo tantas tengo como 300 ok porque cuando yo ya estaba en lo último en pues ya en la última parte de mi de mis licencias yo ya empezaba con el tema de mis videos y digo ya había empezado tiempo antes pero ya me empezaba a ir relativamente bien ya empezaban a salir marcas que estaban interesadas en en pagarme entonces ahí fue donde yo evalué la situación y dije pues suena mejor lo otro tenía que tomar una decisión o sea no es una de esas decisiones hoy en día un piloto de aerolínea ya puede dedicarse a ser piloto de aerolínea y también tener su canal de youtube hay muchos que lo hacen en ese tiempo digo hay pilotos youtubers que no sabía ¿sabes loco? ¿cómo pasa eso? porque ya hay nichos bien específicos de youtubers por ejemplo hace poquito me empecé a clavar hay árbitros que arbitran o pitan en las ligas de barrio y se pone una gopro y tienen canales de youtube y tienen cientos de miles de suscriptores hay un árbitro creo que creo que arbitrae en una liga mater en guatemala y ahí ponen cómo se pelea la raza y cuando se le arman de peor al árbitro y todo eso lo ponen en un canal de youtube y tiene cientos de miles de escritores está súper chido eso no lo había oído o sea si hay canales bien raros de nicho pero por ejemplo ese árbitro digo tiene un contenido que arbitrariamente es muy creativo sí sí claro arbitrariamente es muy creativo sí no o sea está chido y en el caso de la aviación hay sobrecargos que tienen o sea chavas que trabajan en emirates y viajan por todo el mundo y tienen su blog de cómo que hasta te dicen cómo es la vida de una sobrecargo y cómo empaco para ir al viaje de tailandia entonces ya se puede pero en el tiempo que yo tuve que tomar esa decisión todavía era como o te dedicas a una cosa o te dedicas a otra porque también el estar en una aerolínea pues es un es un empleo más de eres empleado al final de cuentas te riges bajo los horarios que te mandan entonces sí dije pues me voy por el lado de donde yo soy mi jefe ¿cómo financias tú la producción de tus documentales? está chido porque la neta se ve que tienes un modelo de negocios o sea se nota cuando yo cuando yo vi los videos que tienes un proceso ya bastante smooth o sea cuando menos si pareces ya tienes ya tienes los videos ya tienes alguien que te edite ahí vi que tenías como que patrocinadores integrados como que se ve muy todo integrado ya o sea cómo fue llegar ese proceso y cómo es el modelo de negocios que tienes ahorita y cómo ha ido cambiando desde que se te empezaron a acercar las primeras marcas hasta ahorita que pues ya tienes un canal muy grande y ya tienes marcas con las que colaboras pues fue todo un proceso muy largo hoy en día la mayor parte de la financiación viene de los gobiernos por ejemplo fui a grabar Venezuela y ahí el gobierno de Venezuela el gobierno de Maduro fue el que el que pagó todo para que habláramos bien es cierto eso es lo que quieren escuchar muchos porque eso es lo que creen muchos es que este le pagó no la verdad es que pero no colaboras con ninguna secretaría de turismo a veces no sí y esto sí te lo digo abiertamente pero en esos casos se dice abiertamente y no es es como con Corea pues no te enseñan obviamente porque pues no puedes ver lo demás lo que quieren que veas es un viaje súper súper armado es una puesta en escena y en el caso cuando sí trabajamos con secretarías de turismo cuando es un destino turístico que en realidad no es un destino donde hay polémica o sea sabes si secretaria de turismo de Venezuela o de Corea del Norte se hubiera acercado nosotros a oigan este vengan y les pagamos por no porque ahí es un tema delicado en donde sí hay un problema en cuanto a la a la historia que se quiere contar en el caso de Puerto Vallarta Barbados o sea es como bueno sí ahora cómo manejamos el tema de los patrocinadores hoy en día ya trabajo con tengo manager tengo mi editor que te comentaba pues es un trabajo muy profundo todo lo que hacemos pero en un principio pues yo me manejaba todo a mí mientras yo estaba viajando andaba respondiendo los mails o más bien no respondiendo yo los enviaba yo le escribía a un hostal y le decía un hostal de 5 dólares la noche yo le decía oye te hago un video a cambio de que me des una noche entonces regalaba mi trabajo porque no había dinero para y también yo no es que tenía mucho alcance como para decir ay te cobro tanto entonces fue un proceso en el que en un principio pues era tocar muchas puertas también tuve la suerte de que como inició mi carrera fue en concursos entonces pues yo me gané una vi que ya anduviste con Franco y vi que ya eras famoso por ganar concursos era famoso el cazaconcursos y así fue como empecé a ser figura pública muy pequeño o sea realmente no en ese tiempo cuando yo estaba ganando concursos ya empezaban las figuras públicas de los youtubers ya ya era muy famoso whatever tomorrow Yuya los de no me revientes sabes como ya ya había estas figuras yo no figuraba para nada como youtuber pero yo en los concursos ahí sí que nadie se metiera contigo porque ahí sí te lo chingabas y estaba muy interesante ¿por qué? o sea ¿por qué? ¿cómo fue el entender? porque ganaste muchos concursos pero ¿cómo fue el entender el formato de que ah ok ya o sea ¿cómo es el formato de ganar un concurso en ese entonces? digo no sé si había gente el secreto y te lo voy a decir ya porque ya ni me dedico a eso entonces el que lo quiera aplicar el secreto era ser ojo creativo ok chotos salud a ver no está es muy chido la verdad es una historia que me gusta mucho que me gusta mucho de mi carrera o de mi trayectoria porque eso me ayudó mucho a encontrar cómo ser creativo con con el contenido que hacía porque los concursos todos tenían que ver con hacer algo creativo ya no quiero dejar de decir creativo pero ya va a acabar así de ya no pero es que sí o sea en realidad la dinámica era tienes que hacer una historia escrita tienes que hacer una canción o un video entonces en todos tenía que ver la creatividad también tenía que ver a lo mejor de reunir votos pero en ese tiempo pues no eras no había o sea yo no tenía seguidores ni nada que hacía que cuando la dinámica era hacer algo por o sea que el ganador se elegía por jurado pues yo trataba de entender muy bien qué es lo que buscaba la marca o la agencia ok es decir salía un concurso de galletas de este emperador y ellos te ponían la dinámica la convocatoria era haz un comercial de emperador y el más divertido se va a llevar un millón de pesos entonces yo me metía primero a ver todos los términos y condiciones y de ahí el primer filtro era que mucha gente no participaba pensando en es que eso está arreglado es que eso es falso gana siempre el hijo del dueño o así entonces mucha gente no participaba dentro de los que sí participaban nadie leía los términos ni siquiera la convocatoria porque los términos y condiciones es meterte al términos y condiciones pero en la convocatoria que es donde sale el anuncio mucha gente ni ponía atención así de te decían manda tu video de 30 segundos antes del 10 de septiembre y la gente en los comentarios y cómo puedo participar o sea eso y de cuánto tiempo tiene que ser entonces ese tipo de gente que no ponía atención pues para afuera de los que sí leían bien la convocatoria pero no leían los términos y condiciones no se daban cuenta que a lo mejor detalles como el video no puede pasar de un minuto y mandaban de tres minutos para afuera entonces ahí ya ibas filtrando mucho y ya entre los que sí poníamos atención a los términos ahora ahí sí entraba lo que es la creatividad ¿qué pasa? muchos al momento de decir el comercial de emperador ¿qué te viene a la mente? o sea ¿cómo es un comercial de emperador? o al menos no sé si lo sigan haciendo pero ¿cómo eran? pues me acuerdo que salió uno una vez con el duey de Edgar Sekai que venían los guardias que es de aquí de Monterrey o sea ese era el estilo de los anuncios de emperador que les funcionó muy bien y lo replicaron varias veces y es exactamente eso replicaban la misma fórmula está alguien que está viviendo cualquier situación que se te ocurra sucede una injusticia ese fue un concurso que participaste pues este sí es real es un caso real y está en mi canal ahí busquen Alex Tienda Emperador y sale busquen Alex Tienda Emperador Alex Tienda Doritos Alex Tienda Pinol también también ganaste uno de Pinol gané uno de Pinol también 25 mil pesos en bonos de despensa que mi mamá se los echó todos un saludo a mi mami y el de emperador por ponerte este caso específico la fórmula que siempre usaba la marca es está un güey haciendo cualquier situación que se te ocurra pasa una injusticia este güey se frustra muerde su galleta le habla a los guardias y los guardias llegan y hacen justicia que hice yo que dije pues todo el mundo va a hacer eso uno va a hacer esa misma fórmula pero de un güey que se quiere estacionar y le gana el lugar otro lo va a hacer pero al final todos van a hacer el mismo anuncio y yo dije le voy a dar la vuelta voy a pensar afuera de la caja y pues ahora te voy a contar cómo viven esa situación pero los desde el otro punto los guardias y mi video mi comercial es que están como en una como si fuera la guarida de los guardias y están ya todos hartos y están así quejándose de que ya estoy hasta la madre y siempre me ponen a hacer puras tonterías ayer uno me habló nomás para que fuera a trapear ahí su casa entonces ya están como hartos de que la gente los habla para puras tonterías y en eso uno dice como espérenme ahorita lo voy a resolver hablan y gritan guardias entonces va dice yo voy va él cuando llega la persona le pide que empaque la maleta y cuando está empacando la maleta se encuentran las galletas la muerde entonces ahora él como ahora él tiene el poder le habla a los guardias y se voltean los papeles porque le dice pues agarren sus maletas ahora ya nos vamos de vacaciones ya tenemos el poder digo si lo cuento está muy tonto la verdad pero está en el video en youtube está el video en youtube todavía está en youtube pero básicamente era era no intentar hacer es como como que te topas con estas dos vertientes de perfeccionar lo que ya existe pero ahí es bien difícil que ganes porque pues tienes que perfeccionarlo muy cabrón para sobresalir o intentar sobresalir con algo que sea completamente opuesto a lo que está establecido tú te ibas más por la parte riesgosa porque sabías que así ibas a resaltar sobre los demás y yo creo que para el jurado en el momento que veían eso era como de como es un final inesperado o es ahí eso es lo que o sea te metía a la conversación de ley porque ya eras el diferente entonces bueno ya te tenían que considerar porque eras el diferente claro y entre los finalistas de pronto me tocaba estar que en ese concurso fueron cinco finalistas y me tocaba estar con gente que a lo mejor tenía una casa productora y te hacían un video perrísimo con buena iluminación buenas cámaras y lo mío pues era grabado con una editora pero ya había raza de concursos que eran los que siempre participaban o sea ya había si me llegó a tocar ya ver algunos pero luego cuando yo entraba a los concursos ya todos empezaron no esto ya está arreglado ya sabemos quién va a ganar y ya empecé a dejar de ganar porque ya la gente decía me tocó un concurso así que si fue ya ahí fue donde yo dije ya no voy a percibar que la neta si estaba muy chido lo que yo había mandado la gente todos estaban apoyándome y ganó uno que pues estaba bien equis entonces ya dije ya o sea me retiré cerraste ese ciclo pero gané muchos de dinero de viajes de montón que ese dinero lo invertí uno de los concursos que gané fue el de Volaris que lo platiqué con Franco que ya dije la marca ching fue una aerolínea y eran un año de vuelos gratis ilimitados a cualquier destino que tenía la aerolínea entonces ahí agarré mucha experiencia viajando y adicional pues también ahí hacías videos de viaje o sea te cayó como anillo al dedo o ahí empezaste a hacerlos o ahí ya viajaba de mochilazo ya pero documentabas lo empezaba a documentar pero muy arcaico entonces ese fue un parteaguas en mi vida porque eso fue en 2009 desde 2005 a 2009 yo ya empezaba a viajar de mochilazo porque en Tijuana donde yo vivo ya habían salido unas aerolíneas low cost que ya no existen a volar y este que te vendían vuelos de vete a Oaxaca y de vuelta por 200 pesos 200 pesos de Tijuana a Oaxaca ya incluyendo impuestos es que en ese tiempo el TUA estaba estaba muy bajo el TUA en ese tiempo hay como dos o tres impuestos que te cobran el TUA y el impuesto como normal no sé cómo se llama pero el del aeropuerto es el TUA y bueno yo me iba de viaje así a Oaxaca a Guanajuato pero me aventaba súper súper austero de que a veces tenía para el vuelo pero no para quedarme entonces me quedaba en el piso del aeropuerto una noche y al día siguiente regresaba entonces eso me dio barrio y me dio calle para aprender a viajar a moverme en ciudades donde pues llegas a Zacate y es muy diferente moverte a lo mejor del aeropuerto de Zacatecas al centro que del aeropuerto de Cancún llegar a la playa entonces yo empezaba a agarrar mucha experiencia y grababa eso con mi celular si yo todo chafa para compartirlo con mis amigos y familiares cuando ya ganó el de Volaris termina ese año de vuelos gratis y el director de mercadotecnia de la aerolínea me dice oye vimos que este año ganaste un montón de concursos de marcas por la creatividad que le pones y ya elije creatividad para que ya no ya vi que lo estás como evitando la palabra sí ya viene incómodo así como por todo lo que le pones llegando a la casa así buscando sinónimos de creativo y entonces me dijo y aparte pues vemos viajaste 250 vuelos entonces o sea si los aprovechaste cabrón me odiaban ya en la aerolínea cuántos cuántos vuelos 250 en un año más de 200 es que perdí la cuenta no mames pero si llegué a saber que fueron más 200 vuelos en un año está cabrón son son que 14 vuelos al mes es un chingo es que a veces volaba son 7 7 reondos pues en un día no es que volé 250 días o sea había días que en un día me aventaba 5 vuelos porque en la mañana me iba o sea en la madrugada volaba de Tijuana llegaba al amanecer a Guadalajara agarraba el todo me acuerdo y me da mucha nostalgia de hecho cuando me mudé a Guadalajara me como que me daba la nostalgia de decir hace 10 años aquí tomaba el autobús del aeropuerto al centro llegaba desayunaba una torta ahogada ahí en el centro y regresaste al aeropuerto porque tienes otro vuelo a Cancún y en la tarde otro vuelo o sea si te antojaba una torta ahogada agarrabas un vuelo a Veracruz nomás para llegar a desayunar allá era muy cañón porque vivía la vida de un millonario que se puede dar el lujo de decir hoy tengo ganas de nadar en no sé en una playa de México cuál tiene el mejor clima y te metes así ah pues Acapulco vamos Acapulco y los vuelos los pedías en ese mismo día o sea tú tenías una tarjetita en donde ah mira yo gané este concurso o tenías que pedirlos con anticipación o cómo era tenía una me dieron una tarjetita que no te servía de nada era simbólica pero también un usuario y contraseña para la página en donde cuando yo entraba podía cualquier vuelo que yo buscaba aparecía en ceros un vuelo en 6 horas en ceros en ceros o sea en 2 horas todavía había vuelos o sea de aquí a 3 horas creo que todavía había los vuelos disponibles y si había lugar en sí en ceros y nada más era un vuelo para ti era no era para mí y para un acompañante ok estaba bien chingón que tenía que ser el mismo siempre ah ok nada más podía ser una sola persona si imagínate yo ahí en el aeropuerto quien quiere ir a Cancún ahora le dame 500 pesos y te vienes conmigo no es si una persona la que tú pones al inicio del premio se queda lo chido es que él se podía ir sin que yo fuera entonces lo no chido es que pues él estaba estudiando que en Puebla creo y pues casi no lo usó pero a mí pues me valió y yo me fui solo tú lo usaste por los dos yo lo usé por todos los que ganaron ese año que fueron como 21 ganadores ya no volvieron a hacer ese concurso a partir de de tu experiencia no si lo hicieron pero pusieron un buen de restricciones o sea ahora sí para empezar pusieron no espérate que esto luego no lo cuento pero me lo volví a ganar otro año a los dos años me lo volví a ganar pero no yo lo intentaste defender el siguiente año y te ganaron no el 2009 me lo gané ok 2010 yo trabajé con la aerolínea porque cuando te digo se acabó mi año y el director de marketing me ofrece oye este pues porque no nos haces un proyecto ahora que estás viajando mucho y todo en el que sigues promoviendo los destinos de de volaris para que subamos estos videos a nuestro canal de youtube y este a cambio pues no te vamos a pagar pero te damos los vuelos que tú necesites y adicional este digo si tú quieres conseguir otros patrocinadores o sea eso ya es tuyo entonces yo eso lo vi como mi oportunidad de fue mi primer trabajo ya como travel blog no me pagaban pero el simple hecho de yo mandarle un correo a una cadena hotelera y decirles hola soy el productor de una serie de videos para X Aerolínea era como ah que chido yo quiero aparecer en esos videos no sabían que era un chamaco de 24 que apenas aprendí a hacer videos pero así conseguí mis primeros patrocinadores patrocinadores de intercambio ya y empecé a hacer la serie se llama vive viajando todavía está unos videos en mi canal y unos videos en el canal de esta aerolínea y se ve un Alex Tienda muy diferente muy en sus inicios pero pues es un algo que se me hace muy chido pues porque así fue como empezó mi carrera de travel blogger cuando sentiste que ahora sí fue el proceso o el momento de profesionalización definitiva o sea que fue lo que empezó a marcar empieza el programa de partners en youtube como cuando fue eso como en 2009 2010 híjole en mi cuenta me di porque yo no estaba enfocado en hacerme youtuber y de hecho yo le huía a ser youtuber yo no quería ser porque en ese tiempo todavía no existía como youtuber era más bien el video blog y eso era todos los que tenían canal en youtube que se hicieron famosos en un inicio de youtube era por los video blogs que está chido me gustaba consumirlo el más famoso te digo en ese tiempo era wherever tomorrow de todo latinoamérica y el punto es que yo no sentía que ese fuera el formato que a mí me interesaba hacer y sobre todo porque yo estaba más enfocado en trabajar con marcas o sea gente haciendo videos de viaje había en México o en Estados Unidos había y empezaban o no en Estados Unidos probablemente pero yo no no veía videos en inglés o sea bueno no consumía y no había en México todavía si me atrevo a decir digo Alan también empezó fue de los primeros Alan Estrada también empezamos casi igual de hecho él por su lado de una manera yo por mi lado de otra pero en realidad no había una figura de travel porque incluso el travel blogger en YouTube se empezó a hacer popular apenas hace un par de años tú hacías videos de viajes en YouTube y realmente no era el contenido que a la gente le interesaba ver estaba muy de moda el hacer bromas el contenido de bromas de parejas de que hay en este episodio él le hace la broma a ella y luego en la otra es como ahora me voy a vengar y todas bien actuadas ¿por qué crees que creció el formato en los últimos años del travel blogger? si tienes frío acuérdate que le puedes pegar no, no, no tengo frío está rico este es no sé es una evolución natural de los contenidos y de la gente que consume en YouTube también tuvo mucho que ver algo la pandemia cuando empieza la pandemia hace año y medio mucha gente que no consumía YouTube empezó a consumir YouTube hoy en día mi audiencia a mí siempre me emociona mucho cuando me piden en la calle que me reconoce me piden fotos señores o sea me ha tocado que va la familia entera y antes mi audiencia pues eran los adolescentes y ahora llegan y el señor de 50 está bien emocionado hiperventilando pidiéndome la foto y sus hijos así adolescentes están como de ya vámonos entonces está chido porque mucha gente empezó a a migrar a YouTube a raíz de la pandemia y desde antes igual o sea de otra de otra manera pero ahorita ya es muy amplia la audiencia de YouTube y mucha gente le empezó a interesar también el tema del travel por la onda de aprender algo o de conocer más allá de solo entretenerte sentiste que en pandemia creciste mucho también porque o sea empieza pandemia y tú tenías ya una serie de contenidos grabados que después sacaste publicando o sea cuando empieza pandemia te encierras tú tenías ya videos que ibas a sacar sí tenía mucho contenido está chido eso exactamente tuve la grandísima fortuna de que yo tenía mucho contenido ya ahí guardado entonces me ayudó a ese primer jalón la gente después se fue acostumbrando a o sea al principio pues era muy raro todo para todos y muchos empezaron a hacer este como el formato de en vivos los Instagram lives funcionaron un tiempo que todo el mundo estaba en todos pero o sea está bien cabrón porque la gente que hizo un chingo de contenido cuando empezó pandemia fue la gente que acabó despejando o sea despejando cabrón porque ahí la atención estaba en oferta todo el mundo estaba nada más esperando a ver que y ahí este potis creció mucho los de la cotorrisa también se fueron al cielo cotorrisa se hizo en la pandemia o sea igual creativo también se pasó subió completamente de nivel a raíz de que la gente estaba encerrada en su casa y es que como dices los que sí tenían contenido guardado como en mi caso o los que a lo mejor sí se pusieron a hacer contenido es los que los que la gente que ahora estaba aburridísima en casa buscando contenido pues encontraron a ellos muchos otros creadores dijeron como bueno pues ahorita me voy a tomar un break ahorita y pues a muchos fue como invertir en cripto en el momento exacto exacto o sea el producir un chingo de contenido en esas fechas yo creo que nunca va a haber un punto en el que haya tanto retorno como en ese momento sí al menos que sí pues lo ha dado muy cabrón la neta sí fue fue un tema de estar en el lugar indicado y saberlo aprovechar yo en lo personal mi canal ya tenía el millón creo que ya había llegado al millón sí entonces no es tampoco que empecé en la pandemia pero sí fue el crecimiento más fuerte que he tenido tuve la gran suerte de haber grabado Corea del Norte justo antes de la pandemia entonces me tocó que cuando empieza la pandemia empieza la serie de Corea del Norte y pues fue un hitazo esa ya después sacamos la de Venezuela que también fue un muy buen hit pero platícame de la serie de Corea del Norte o sea cómo fue la experiencia desde el principio cómo fue el acercamiento por qué quisiste ir yo tenía ya la intención de grabar Corea del Norte desde hace muchos años en el tema de que es un destino muy este icónico muy hermético muy misterioso pues a mí como viajero que ya tengo muchos años viajando uno mientras más viajas te vas preguntando más cosas y como en cualquier cosa igual tú haces poesía y mientras más escribes te empiezas a preguntar más cosas o empiezas a inspirarte más y en el caso de un viajero probablemente cuando empiezas a viajar piensas en los destinos que ay quiero ir a París y ay quiero mi sueño es conocer la Torre Eiffel llega un punto en donde ya empiezas a ver más allá de lo turístico o de lo común y en este caso Corea del Norte a mí me interesaba mucho el descubrir más allá de lo que te cuentan sobre Corea del Norte hay muy poca información y la que hay es o muy de un lado muy del otro está como muy polarizado entonces el tema de Corea del Norte surge cuando yo ya empecé a girar mi contenido hacia algo más de valor para la audiencia antes yo hacía videos muy simplones de estoy viajando y no sé ligando francesas en Turquía cualquier tontería pero así empieza entonces así es la evolución de cualquier creador en cualquier medio dice David Lynch la primera vez que haces algo el medio se presenta contigo entiendes qué es lo que puedes decir y ya cuando lo repites varias veces tú te empiezas a presentar con el medio entonces cada vez empiezas a hacer como cosas más profundas más profundas porque ya entiendes la cancha en la que estás jugando y sobre todo creo que a veces te dejas llevar en un principio por lo que sabes que te pueda funcionar si ahorita dices es que está en tendencia o sea sé que me va a dar mayor número de views o algo hacer un contenido sobre ligando en un país extranjero porque muchos adolescentes son los que ven los videos y van a entrar a ver ese video eso es lo que yo hacía lo que no tenía en mente es que en un futuro eso se acaba y es un contenido muy banal y muy efímero que en un futuro pues te cierra puertas las marcas no les interesa trabajar con digo a lo mejor si estás de moda y es ahorita así pero el día de mañana o sea no es un contenido que trasciende si la gente no se acaba clavando tanto contigo porque pues más que ser fan tuyo es fan del formato es fan de ver gente comiendo gente ligando francesas en turquía gente visitando y que pasa que llega el siguiente que hace eso y ahora es el que está de moda entonces es lo que te digo no era algo que a mí me iba a dejar una huella como contenido de algo de valor por otro lado yo empiezo a entender que también ya mi audiencia pues me ve gente a lo mejor importante gente que maneja una empresa o sea el CEO o el director de alguna empresa y ya te pones te replanteas mucho como a ver que estoy diciendo en mis videos porque o sea hacia donde quiero llevar mi proyecto y mi futuro y por último también el tema de la familia muchos niños que ven tus contenidos pues también se influencia tienen esa influencia de lo que tú dices entonces ahí ya como replanteé mucho el contenido que hacía y gran parte de eso tuvo que ver con mi manager con Alexandra porque que es mi esposa porque pues ella me hizo entender eso que yo no veía en ese momento que vale más el hacerte de un nombre que a futuro te dé pues más el el prestigio de ser alguien que hace un contenido de valor a algo que es una moda que al rato llega otro y está de moda el otro sí yo me identifico mucho con con ese estilo de carrera porque yo también moldía mucho mi carrera con la carrera de varios autores por ejemplo yo sigo mucho que se llama Tim Ferriss que te ha escrito muchísimos libros best seller y la forma en la que se maneja él es de esas es como apostarle mucho la idea de que vale más la pena crecer lento y seguro que rápido de lo pendejo la neta porque así te generas es la forma de generar una carrera longeva porque la gente se empieza a encariñar contigo se hace fan de ti no del medio en el que te estás desenvolviendo si el día de mañana a mí me gustaría pensar que el podcast se muere la gente siento que me seguiría si es que es fan de lo que estoy haciendo en otro formato en hologramas o en lo que sea que venga entonces si te clavas mucho en lo que esté en tendencias se escapa o sea no tienes tú la oportunidad de poder plasmar tu propia personalidad y hacer que la gente te siga y tengas una carrera más larga y creo que es más es más honesto contigo mismo si estás pensando en es que esto es lo que pega digo claro siempre también tienes que procurar meterle algo porque si no pues digo por amor al arte pues no no vives pero siempre siendo muy honesto a lo que tú realmente es tu voz tu personalidad y lo que tú quieres plasmar qué pasa que cuando ya yo me doy cuenta de esto y empezamos a cambiar el contenido que hacíamos yo le empecé a meter mucho de lo que yo soy en el sentido de que a mí sí me gusta aprender a mí me fascina la historia y me fascina soy muy curioso en el tema de que si viajo a Serbia no nada más llego y ay qué padre y está muy bonito aquí y ay mira qué edificio tan raro y le tomo foto y mira qué padre pero no tengo ni idea a mí sí me gusta de bueno voy a investigar cuál es la historia de Serbia y lo que más me apasiona es que una vez que conoces la historia de la segunda guerra mundial empiezas a entender muchas cosas y empiezas a entender entonces es que de ahí surge la unión soviética este bueno todo lo que viene después en la guerra fría me acaba de pasar eso la neta yo yo no conocía muy bien la historia y me aventé un documental en Netflix que se llama el world war 2 en color algo así está muy cabrón porque te ponen tomas reales de los actores principales de la guerra mundial y entiendes un chingo de cosas o sea te pinta como que ves la madre y dices que ah la madre por eso todo esto es así ahorita y qué sentimiento te da eso o sea cuando ves ese 30 minutos de ese documental y terminas diciendo como wow ahora entiendo esto o sea qué sentimiento te produce te incluso hace que se explote más tu curiosidad por ahora conocer más allá o sea es como ok ya entendí esto pero ahora me salieron 10 dudas más que ahora te pones a investigar entonces ese perdón es que sabes qué al lado del libro creativo que mientras tomas agua vine este muchas gracias ay a qué viniste a Monterrey nunca te pregunté viniste a lo de Franco viniste a a saludarte aquí a creativo aquí a creativo mira vas a decir que 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 barbero soy no la verdad es que sí tenía muchas muchas ganas de venir y conocerte salir en en tu en tu podcast porque se me hace muy chido justo todo lo exactamente en este punto donde estamos hablando ahorita creo que se entiende el por qué yo soy una persona que número uno soy muy curioso en cuanto a aprender y soy muy creativo en cuanto a todo lo que me dedico pues tiene que ver con la creatividad desde como empecé con los con los comerciales y con todo lo que me dedico entonces me hace muy chido este tipo de contenidos y bueno cuando ya para no ser tan jalabolas como dicen en Venezuela pues sí tenía muchas ganas de venir y pues ser parte de este podcast que se me hace de ese tipo de contenidos que sí dejan algo a la gente y que sí está chido no qué chingón que se armó la neta desde que desde que supe que ibas a venir te dije que sí inmediatamente y tenía miedo te voy a confesar algo es más a mi equipo a nuestro equipo de Media Travelers que nos está viendo estábamos en la el dilema de le mandaremos el correo o no porque tú ya has dicho que bueno que si te escriben tú los bateas porque no tiene que ser si yo lo invito pero no siempre o sea hay veces en las que genuinamente sí me interesa invitar a una persona como en tu caso y digo sí sí pues teníamos ese miedo y dije así como ay qué hacemos qué hacemos y me dice Alexandra vamos a escribir le digo el no ya lo tenemos creo que estuvo chido que si nos animáramos y te digo teníamos muchas ganas y sobre todo porque sí nos gusta este tipo de propuestas en donde la idea es dejarle algo que la gente cuando termina de ver un episodio pues siente que ahora creció mentalmente o creció en creatividad o algo creativo algo creativo que se nos ocurre no por el chile muchas gracias y qué bueno que se armó y qué chingón que le caíste este antes de esto que estábamos hablando siento que hicimos un paréntesis sí fue un paréntesis yo estaba ya con el nervio ya esta es la despedida me quedé con ganas de contar estábamos en el paréntesis creo que de Corea del Norte me estabas platicando la experiencia en Corea del Norte que estábamos diciendo sí que como como bueno es que ha habido muchos paréntesis que es perdona a tu audiencia yo luego hablo y me voy por la tangente pero es lo que hace un buen podcast es lo que la gente se queda como de ay segundo episodio yo ya invitándome aquí no el tema de la de cómo profesionalizamos esto bueno regresando porque hay muchos regresos a los que podemos llegar al de volaris cuando me proponen hacer este programa para su aerolínea esto fue 2010 entonces yo lo vi como a mi oportunidad de dedicarme a esto todo mundo se burlaba de mí o no creían en mí mi familia me decía como ya deja de de estar haciendo perdiendo el tiempo en la computadora y ponte a hacer algo búscate un trabajo de verdad sobre todo imagínate el trauma o más bien la frustración de mis papás de decir pagó una carrera carísima para ser piloto y ahorita está ahí haciendo videitos y jugando a que va a ser este alguien en internet cuando internet no era nada nadie confiaba en internet entonces yo si tenía la visión o la idea de en un futuro esto va a ser algo que puede ser un trabajo real dedicarte a viajar y hacer videos para internet que hice que me empecé a profesionalizar del dinero que yo ganaba en los concursos me empecé a invertir en cámaras la primer GoPro que salió la GoPro 1 era ni siquiera la encontrabas en tiendas era directo era como muy de kickstarter así entonces yo compré la primer GoPro o sea la compraste directo en la página y te la mandaron acá a San Diego a casa de mi hermana que ya vivía allá creo y bueno ya pero era como un producto que nadie conocía y era súper innovador ahorita van en la 10 acá van de sacar la 10 ya la tenemos ya la tienes sí ahora soy fíjate que cosas soy parte de los embajadores de GoPro está muy chida está más grande es del mismo tamaño yo la vi muy grande la foto que subí es por la perspectiva ya no es del mismo tamaño los accesorios y todo te queda igual solo que pues trae nuevo procesador trae como ya graba 5k y tantos fotogramas esto está muy chida y entonces cuando yo empiezo con esa cámara era algo que no se había visto antes es como cuando salieron los drones que de pronto ves imágenes de drone por primera vez y dices como wow que locura como logran ese ahorita ya entras a youtube y todo tiene drone así un podcast con drone ahorita vamos a empezar la toma de drone y tú así guardando el drone así de chinga chingando no en ese tiempo pues la GoPro era muy nueva y yo la estrené de hecho aquí en Monterrey de mis que chido porque les voy les voy a dejar esta tarea que vayan en mi canal busquen Alex Tienda Monterrey tal vez así ya para este momento ya le cambié el título busquen Alex Tienda La Huasteca y ahí estrenaste la GoPro sí fue mi primer video que hice con la GoPro con la 1 con la 1 van a ver una GoPro súper arcaica con una carcasa así gigante que traigo en la cabeza y esas tomas era como wow eso fue lo que a mí me gustaba de empezar esta nueva carrera como travel blogger que era como pues puedo ser creativo a la hora de usar estas herramientas que tengo a la mano porque nadie estaba haciendo videos con una GoPro pegada a la cabeza subiendo una montaña ahorita ya todo el mundo sí entonces así empiezo yo a profesionalizar estos videos eran episodios de 3 minutos hacerlos de más de 3 minutos en ese tiempo un video de más de 3 minutos en YouTube nadie lo iba a ver sí sí ahora si lo hago está muy cabrón como eso ha cambiado radicalmente yo también mis primeros videos eran videos de un minuto y medio donde hablaba bien rápido de algún tema y ahorita estamos haciendo videos de 2 horas o sea 100% diferencia y es en parte como el creador lo va o sea es un crecimiento entre creador y audiencia porque la misma gente ya te va pidiendo como de ah este estuvo muy corto yo si ahorita subo en mis documentales un video de menos de 30 minutos la gente me reclama estuvo bien corto igual acá con podcast de menos de una hora es de que chingada le hubieras dado más tiempo sí pero por qué los haces de una hora porque normalmente los podcast que grabo que duran una hora es porque el invitado nada más tiene una hora o sea normalmente es gente que está grabando una gira o sea está en una gira de prensa y me dan un slot de una hora ok entonces también están ojetes pues esta ojete que se corta en una hora los capítulos salen bien pero siempre me quedo con chingas pero no te ha pasado de que o sea no sé pregúntame algo así de de mi lo que sea de que te preguntan algo y este sí pues sí este mis videos así de que digas pues duró una hora porque el invitado o sea de que el invitado no me no coopera no la neta últimamente no al principio sí pero al principio era también por mi falta de experiencia de platicar porque lo trataba mucho como una entrevista y la neta es que el podcast no es una entrevista el podcast tú también como host le tienes que meter tu propia cuchara para hacer algo o sea para hacerlo distinguible de una entrevista claro claro si no nada más tú eres una persona que escupe las mismas preguntas sí pero pero sí me duele mucho los capítulos de una hora porque siento que el formato el que más me gusta ahorita es el que traigo es el de dos horas porque este siento que la plática como que la tienes que empezar a cocinar y ya después de la hora la neta es que es cuando mejor se pone entonces es cuando imagínate que apenas está oliendo a carne muy rico y te dice no bueno ya me voy un rapidín no pues pero volviendo ya se me fue otra vez el rollo así soy bien disperso pero sí que me quede estábamos hablando de tu profesionalización de los videos de GoPro entonces bueno ya para cerrar el tema de por qué cómo fue esa transición de empezar haciendo videos para concursos luego haciendo estos viajes en donde empecé a agarrar experiencia y al mismo tiempo implementarlo ya como de tengo la ilusión de que esto va a ser un trabajo real fue una etapa muy difícil porque no ganaba dinero y yo tenía que gastar o sea yo gastaba para los viajes tenía los vuelos gratis con la aerolínea que me dijo te damos los vuelos que necesites para que hagas el programa pero pues no tenía hoteles no tenía comida no tenía transporte y entonces yo del mismo dinero que había ganado de los concursos lo invertí en eso me compré cámaras me compré una pagaba el software de esta edición me metí a un curso de Travel Channel ¿con qué software empezaste? ¿con Sony Vegas? con Sony Vegas empecé con Sony Vegas es que en ese tiempo era el bueno era así chido y era muy muy fácil de aprender entonces empiezo con Sony Vegas me pagaba yo siempre he sido muy autodidacta también todo lo que sé de Photoshop de Flash de todo lo que sabía bueno lo sé lo aprendí con tutoriales y me pagué un curso en Nueva York del Travel Channel que yo dije con esto voy a aprender a hacer documentales videos de viajes nada más que llego a Nueva York me dio hepatitis y valió madre ah no fuiste al curso no pues fui al primer día donde se hace como la presentación y me dejaron mi tarea de hacer un video y ese mismo día me empecé a sentir así de la fregada y ya no me pude levantar de la cama en el hostal y tuve que ir no mames y fuiste al hospital no ni loco allá me encierran y caricisísimo ¿qué te pasa con la hepatitis? hay ave y seno en hepatitis hay ave y seno soy un hepatitólogo pero sí porque siempre me pongo en aprietos en ese tema porque hay una hepatitis que te da por transmisión sexual esa no me dio esa no me dio hay otra que te da por híjole no quiero sonar grotesco bueno la tuya hablando de tu experiencia espero que nadie esté comiendo por comer popó ok tampoco comí popó no fue por eso pero hay un tema que es por un bicho que tenga algo de la hepatitis y si tú comiste algo que está infectado sí yo no comí popó es muy peligrosa te puedes morir de hepatitis pero probablemente comí una hamburguesa que tenía popó y o sea fue ese tipo de hepatitis fue ese tipo de hepatitis o sea qué preocupación pero hasta donde recuerdo no 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 fue que yo comí directamente pero algo me infectó y es peligrosa no es más peligrosa la sexual eso sí pero que te da fiebre dolor de cabeza te tumba por 40 días o más o menos a mí estuve cuando empecé a sentir los síntomas es como si fueras como cuerpo cortado con mareo con todo te da asco pero así un asco de que hueles el agua y no puedes comer absolutamente nada y está muy cañón porque pues no cualquier cosa te da asco entonces no puedes comer nada empiezas a ponerte muy débil y cualquier movimiento que hagas te agota como si hubieras corrido un maratón entonces terminas estando acostado en cama respirar te agota y pues yo lo que hice fue cuando ya dije no o sea si estoy muy mal compré un vuelo de regreso para irme antes a San Diego y de ahí a Tijuana ¿cuánto tiempo estuviste en Nueva York? tres días aguanté estando así tres días y dijiste no tengo que regresar sí me estoy poniendo peor intenté cambiar mi vuelo no me dejó la aerolínea entonces compré otro y me regresé así de emergencia pero pues en el aeropuerto así qué bueno que no está el COVID porque si no te toman la temperatura y todo y ahí se hubiera andado pero iba como con calentura pero es contagiosa sí pero pero no tanto sí pero no contagia a nadie se los juro no sé ojalá no porque si no me voy a sentir mal pero esto hace cuánto fue hace 10 años 2012 2010 2010 2011 más o menos y llego a Tijuana me llevan al doctor y resulta que tenía esa vaina estaba todo amarillo estaba o sea muy mal y estuve en cama como 40 días ya después salí 40 días sí no y no puedes comer nada y no puedes comer nada y no puedes comer nada o sea nada más estar en cama estar así este ¿cómo se llama? pues en moribundo porque y que te dan medicamentos o sea que ¿cómo es el tratamiento? ¿te inyectan cosas? no me acuerdo creo que era pastillas 40 días es un chingo es muchísimo y no o sea ir al baño era horrible no te puedes parar levantarte e ir al baño es como de oh me estoy muriendo y está bien feo si alguien le dio hepatitis sabe a lo que me refiero si alguien no pues no no sabe pero ya se los platiqué pero sí aquí en este clip lo vieron ya lo vieron entonces pues me pasó eso y el punto no era la hepatitis sino que estudié fui a estudiar mi curso de travel channel que nomás fui a un día pero pues estaba invirtiendo en mejores cámaras o en mejor y te reembolsaron el curso o nada de que güey me he hepatitis no, no importa no, dijeron así como pues tú ¿quién te manda comer popó? aparte era un curso en Nueva York o sea si hubiera estado no, yo me sentía es que para mí era como de estoy invirtiendo en mi futuro porque aparte era del travel channel y era como de wow y sí ya yo me veía a futuro como me quiero dedicar a esto pero nadie confiaba en mí mi familia pues me decía como ya consígete un trabajo porque yo estaba todavía viviendo en casa de mi papá y todo el tiempo me la pasaba pegado a la computadora o aprendiendo aparte estaba estudiando música en ese tiempo o sea eras una persona de hobbies de nicho o sea te gustaban los videos sí, sí, sí eras piloto y aparte la música baterista baterista en la música que el baterista o sea dijeras bueno es que es el frontman no, ahí se ve mi mi personalidad de que yo era el que está atrás en la batería bueno el bajista todavía es más el bajista pero el bajista los bajistas también tienen un perfil muy extraño porque es o Alex Stretchy es bajista y es muy extrovertido sí, sí los bajistas tienen un perfil extraño el wherever güero es bajista también quién más es bajista bueno los que me vienen a la mente ellos pero yo era baterista y bueno tenía esta onda en ese tiempo esa época que empezaba los videos pues andaba entre que haciendo mi disco porque yo iba a sacar un disco escribí mis canciones hice pues andaba ahí en una etapa muy creativa de mi vida y empieza a funcionar lo de los videos de los viajes pero yo no quería dedicarme a ser youtuber entonces en el momento que yo decido meterme a youtube fue porque Pedro Torres no sé si lo ubicas no un productor que hizo ahora verás es el video de Luis Miguel de cuando calienta el sol ok ubicas a Luis Miguel si ah te das cuenta es un productor muy famoso hizo los big brothers de México él los hizo entonces yo a él lo conocí por una amiga que a ella la conocí oca giner porque ella empezó a ser fan de mis videos de comerciales para concursos ok nos hicimos muy amigos ella de pronto se hace actriz se mete al sea se convierte en actriz la contratan para una serie que produjo Pedro Torres ella me presenta Pedro Torres y ahí Pedro Torres le gusta mi trabajo y me invita a trabajar en su casa productora yo todavía no quería ser youtuber yo odiaba la idea de ser youtuber porque yo decía yo no quiero que me vean como el nini que hace videos de videoblogs yo quiero trabajar con marcas que mi tirada era ser como publicista o sea hacer comerciales y cosas así y ya él me metió la idea de si quieres trabajar con marcas te va a ayudar el tener una audiencia y para eso tienes que aprovechar youtube y meterte más como hacer youtuber entonces pues él fue el que me abrió los ojos de hacerme youtuber y a partir de ese momento 2013 en adelante yo empiezo ya a hacer mi contenido más pensando en decirle a la gente suscríbanse en hacer un canal de youtube pero viéndolos como un medio un escalón para llegar a estas marcas porque ya te respaldaba un cierto número de gente en ese momento también saliste que vi ayer que con Franco cambie en un programa fue ahí en como se llama Caso Cerrado en Caso Cerrado si porque fue cuando yo estuve cuando Oca Hiner estaba grabando la serie de Gossip Girl Acapulco yo empecé con la onda de yo quiero ser actor también yo quería ser actor desde hace mucho yo apliqué para el CEA gente del CEA si alguien del CEA está viendo esto que mala onda que siempre me batearon dos veces los del CEA los del CEA o por chaparro o bueno porque son muy así o sea te batean para entrar a la escuela o sea para entrar hay un filtro para entrar o sea no si pagas la colegiatura no necesariamente entras te tienen que aceptar no porque no de hecho el CEA no cuesta creo que te pagan o sea no te cobran pero creo que también puedes de que te den como otra vega o es el de TV Azteca el CEFAT no me acuerdo bueno si es cierto el CEA porque Bert me dijo que estuvo en el CEA y le han estuvo en la rosa de Guadalupe dato curioso el Bert era mi roomie ok éramos roomies porque yo viví un tiempo con Oca Giner vivíamos al lado de Televisa San Ángel y Oca estaba en el CEA y era amiga de compañera de clase de Bert Bert ahí en ese tiempo no era nada famoso tenía de hecho un look muy diferente ahorita y era como muy tirándole a que él quería ser actor de Televisa y entonces empieza a vivir ahí en nuestro depa con Oca y yo éramos roomies Bert y yo muy muy amigos y ya después él se volvió muy 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 grande en YouTube ya me fui sí se me fue me fui para otro lado estábamos hablando de lo de Cado Cerrado lo de Cado Cerrado ahí fue o sea ahí cómo cómo fue no entraste al CEA te batearon me batearon del CEA dos veces la primera me batearon desde el principio la segunda pero qué te dijeron pues nomás fui a hacer el casting y no me llamaron y no hay feedback o sea hay feedback o sea te dicen de que no pero no en el primero te batean y te avisan es como si te hablamos quedaste para el siguiente filtro son tres creo en el segundo intento sí pasé al siguiente filtro y yo ya me hacía así de en una novela ¿qué sentiste que cambiaste entre el primero y el segundo? yo creo que fue que ya me había operado la nariz no sé ¿te operaste la nariz? me operé la nariz tenía estaba así como más aguileña no sé qué habrá sido tal vez lo hice mejor en el casting a lo mejor la primera vez no sé si mucho nervio no sé ¿cómo es el casting güey? te dan unas líneas y hay alguien leyendo ¿cómo es? vas a la convocatoria la hacen como en todo el país en los diferentes televisas de todo el país y pues bueno ya no sé te dicen tal día a tal hora y haces tu fila como casting para programa de reality show entonces ya que te toca pero es el casting para entrar al CEA casting para entrar al CEA ok y entonces el primer filtro es te dicen bueno aquí está ya que te toca te dicen vas a decir a cámara tu nombre tal te pones de lado tal 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 o sea nada más te ven ok y si ya te eligen pasas como a un segundo casting que es si ya el primero es 100% físico es de que a ver cómo te ves volteate perfil hasta lo que recuerdo sí entre menos hables mejor pues es presentarte así como hola soy Alex y tal y en el segundo filtro ya ahí sí ya te ponen a hacer ya ese ya es en Televisa en Ciudad de México y en ese sí digo y tú vas por te gastas si eres de provincia pues tú pagas tu viaje y llegas ahí y en ese pues ya ves este como gente ya más confiada en sí mismos y en ese sí te ponen de que a ti te va a tocar con este y hagan una escena como de que él es tu esposa y tal y tienes que improvisar ok entonces en ese casting yo dije ya ya me veía así estrella de Televisa ya me hacía recibiendo un TV no de TV y novelas y no me hablaron entonces pues dije ya yo estaba bien triste y bien deprimido pero está bien cabrón que no te hablan o sea te deberían avisar de que oye no quedaste no 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 te hablan y te dicen te vamos a hablar en los próximos días si no te hablan ya pues dedícate a otra cosa no mames entonces pues yo estaba muy triste mi amiga Oka ella ya estaba estudiando en el CEA perdón de interrumpir nada más quiero entender cuánta como cuánta gente aplica en este primer filtro y cuánta gente acaba que es como una generación de es una generación es una escuela ahí dentro de Televisa San Ángel y aplican miles en todo el país incluso viene vienen muchos que de otros países así de Argentina y Venezuela así que quieren porque para muchos países Televisa pues es todavía era hasta ese tiempo porque ahorita digo seguro todavía pero ahorita ya existe en el internet en ese momento esa era la forma de llegar a la tele si tú querías ser dedicarte al entretenimiento y ser artista esa era tu ruta era como el examen o es como el examen de los médicos el Enarm que que ahí como que son filtros para escoger tu especialidad ahí la forma el filtro era este casting y cuántos son en una generación o sea en ese en ese filtro que aplican miles cuántos quedan 100 han de quedar no como 30 o 60 no sé si si tengan dos grupos es que híjole me estás preguntando algo que si hubiera quedado te sabría responder pero son pocos o sea no son pocos muy muy pocos menos del .1% sí sí o sea yo creo que 100 en todo el CEA porque son por año entonces los que están en primero tercero segundo entonces creo que hay 100 en todo el CEA y no es muy grande pero eso sí todos los ves y haz de cuenta que estás así en Acapulco Short todos bien guapos bueno no creo que no puse un buen ejemplo o sí no sé depende hay ingustos se rompen pero no hay de repente uno así que no es tan chido todos están moldeados por dioses y digo no es que yo este es un apoyo muy personal pero yo veía a los compañeros de OCA y decía como pues es que pues igual y por eso no quedé todos eran así altos el estereotipo de un galán de telenovela entonces pues no no quedé y ya digo ya al final en ese momento sí me sentí bien bateado al final fue como de pues X pero en ese momento todavía no existía YouTube como una alternativa para si no entras al CEA pues te dedicas a esto y igual vas a ser famoso entonces cuando ya me empiezo a meter para lo de Caso Cerrado fue porque cuando OCA estaba grabando lo de Gossip Girl Acapulco yo fui como pues su amigo a acompañarle a las grabaciones y me metieron de extra ok entonces empecé saliste en Gossip Girl Acapulco salgo salgo en Gossip Girl Acapulco en dos episodios nunca me encontré pero sé que por ahí andaba por ahí estabas y porque salía así de que a ver tú el chaparrito no más para atrás y así ya me ponían bien atrás así comiendo o haciendo algo y eso me dio como la onda de ah pues puedo empezar a ser actor yo me sentía actor y veía todo ahí estaba Vadir Derbez estaba pues OCA y todos sus compañeros y yo veía como wow que chido me encanta el mundo de las producciones y de que está el director y los camarógrafos y todo eso me fascina pero te gustaba también el mundo de reality o sea como que tanto estuviste en esa producción porque me llama mucho la atención programas como Acapulco Short y todo en general todo el montaje y como el elemento de poner personas y de que pase algo o sea está raro bueno ojo aquí se confunde porque los dos son Acapulco uno es Acapulco Short que si lo mencioné pero ese es el reality ese es de MTV ajá es de MTV este es Gossip Girl Acapulco ah perdón Gossip Girl Acapulco que ese sí es historia este es una serie verdad es una como Gossip Girl no sé por qué me confundí no porque los dos son Acapulco si pero Gossip Girl es la serie bien famosa de Estados Unidos ajá hicieron una un refrito un refrito una adaptación aquí en México adaptación una adaptación ah ok entonces yo estaba pensando en otra cosa que bueno que me aclaraste si no yo tenía la mente en Gossip Girl Acapulco y fue que a la madre es que yo mencioné los dos entonces yo yo te crucé los cables mencionaste los dos si 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 mencioné lo de los guapos y Acapulco ya entonces el de Gossip Girl Acapulco por ejemplo para que entren en contexto Oca Hiner mi amiga hacía el papel de Blair creo que es Blair la chavita que era como como ay no sé no la vi pero Badir Derbez la hacía del Chuck Bass creo que se llama y ahí yo fueron mis pininos como extra y como me fascina el mundo de las producciones yo decía yo quiero ser actor y eso lo vi como una oportunidad de empezar a ser actor y luego me metí a grupos de Facebook de como castings para extras y ahí fue que encontré lo de una señora que estaba buscando gente para ir a Miami a grabar un programa de televisión ok ahí me apunté decía este quieres y vas y te pagamos 250 dólares y el viaje y no te decían que programa era ya hasta que la contactas pues ya me dices para Caso Cerrado yo pues si para lo que sea vamos entonces voy a Miami grabamos Caso Cerrado me pagan mis 250 dólares que es un montaje todo el programa es montado es un show a ti te dijeron tú vas a llegar y vas a interpretar este que decías que te había pasado a ti en mi caso está curioso es el curioso caso del hombre que del señor buen señor yo demandaba a mi esposa porque a ella le gustaba tener relaciones sexuales con vegetales ok con vegetales con vegetales entonces a raíz de eso me pegó una infección con la cual pues yo terminé en el hospital y yo la estaba demandando por 5000 dólares para pagar el recibo del hospital y el divorcio si algo en este podcast amerita el adjetivo creativo es esa historia es muy creativo los escritores se pasaron de lanza con esa historia no pero agárrate los escritores nomás te dicen tú vas a hablar de esto y tienes 30 minutos date o sea todo es improvisado entonces ahí sí pues está muy cañón porque todo se graba en una toma y si lo haces mal si te ríes en mi caso fue un caso de chiste y con público con público en caso cerrado tienen dos tipos de casos los que son de drama en donde pues a lo mejor si este es más como de la historia de que la mamá le pegaba y luego hacen los casos en donde es de un caso bien ridículo que se inclina más para el chiste ok el chavo este de mi pelo idiota pero pero lo hacen lo hacen serio lo hacen o sea sí claro lo hacen es un es un la gente en el público sabe o no sabe que están montados los del público son extras que les pagan por estar como público durante ocho horas viendo todas las grabaciones ok el público también es extra estoy viendo ahora sí la matrix de todo sí sí o sea estás de cuenta el cómo se llama la película de Jim Carrey esta de Truman Show sí Truman Show estás de cuenta el Truman Show no mames qué loco y está muy muy interesante pero todos los los programas similares gringos por ejemplo el de el de Dr. Phil también es ese estilo o sea es parecido Jerry Springer Dr. Phil es más te voy a decir algo que probablemente te rompa el corazón hasta en las mejores familias creo que se llamaba así el programa de Carmen Salinas no sé si lo llegaste a ver no en el público salían así dentro del público había uno que era un alien salía uno que era el hombre lobo y así eso es falso también me lo imagino pero sí es que en el momento como que es como como no se rompe nunca el personaje si te da esa decisión de que será y es que es el tema es te digo hay casos de drama que ahorita igual te explico cómo te asignan el caso y por qué pero hay casos de drama y hay casos que son como de la payas de algo súper absurdo que sirve más que nada para que el morbo de la gente haga que vean el programa como el de pues sexo con vegetales entonces en esos casos pues lo que hacen es que el el caso es inventado y lo mandan más para el chiste pero tú lo haces como si fuera real y tú lo actúas como si neta si fuera y mucha gente se la creyó o sea hay gente que me sigue diciendo así de oye pero si es cierto no claro que no o si no sé o si que tal vez igual y no sé sí pero sí está muy muy divertido y fue nada más un capítulo saliste pues sí nada pues salió un capítulo sino que sales el siguiente sí y en ese tiempo yo no era tan conocido como actualmente o sea sí tenía mi canal pero pues la gente no me ubicaba y la ¿cómo se llama la era una jueza no? la doctora Polo la doctora Polo sí que creo que ni doctora es pero un saludo a la doctora Polo que ya no me cae tan bien la verdad es que nunca me cayó mal ni bien pero se me hizo feo unos comentarios que de pronto hizo en uno de los episodios ¿de ti? sí no no de mí pero salió un amigo mío también que se llama Oscar Alejandro ok salió en un episodio en el que él sale como youtuber en el caso o sea es un caso de una señora que está demandando creo que a su niño porque quiso ser quiere ser youtuber o al revés ok y entonces el invitado o sea la doctora Polo es como a ver traemos a un experto en el tema un youtuber y invitan a mi amigo Oscar Alejandro y ahí Oscar no sabía que le iba a decir la doctora o sea esto fue improvisado pero la doctora le empieza a tirar así como diciendo que el youtuber minimizando o sea como sobajando a los youtubers ya y entonces pues ya él o sea si si se ofendió y sí o sea no es que se ofendió pero si es como de güey te están invitando como para hablar de tu profesión y te tiran mierda y te hacen mierda y te burlan de que eres un don nadie está bien cabrón porque ahorita eso está pasando mucho pues con Ibai el streamer de España que se empezó a pelear con reporteros argentinos porque le tienen envidia porque entrevistó a Messi como que ahorita se denosta y se demerita mucho la carrera del youtuber bueno a mí me tiran por el tema de que hago lo de los documentales al final bueno si tú buscas la definición de documental documental es ir y hablar de un tema con tus propias así presentando imágenes y tal o sea al final si es documental pero luego empiezan a tirarme de que no es que este él y como que él no es ni periodista ni tal y ahorita ya estoy estudiando mi carrera de historia para por lo menos decir soy historiador y entonces que ya pues si haya un respaldo de decir porque ahorita si yo te hablo de la historia de la segunda guerra mundial o de afganistán o de lugares Corea del norte lugares que si he investigado muchísimo si te podría o sea me podría poner a platicar con un historiador y tener una conversación muy profunda si si tienes lo suficiente para poder hablar en un nivel claro en el que si digo si obviamente tampoco diciéndote soy la rienda ni minimizando o sea sin faltarle al respeto a lo que claro que un historiador obviamente pero me refiero a tampoco es que agarro y me pongo a hablar a lo tonto de un tema sin antes haber hecho una súper investigación del tema entonces ya me fui otra vez por otro lado pero el punto es regresando un poco a lo que estábamos hablando de por qué no te aceptaron el SEAC a lo mejor no tenías la escultura de los dioses o no medias más de un 80 eso irónicamente ahorita te acaba beneficiando o sea siento que el youtuber vive en un espacio medio raro en el que a lo mejor si tienes que tener los suficientes atributos para ser una persona atractiva pero también los suficientes defectos para que la gente se relacione contigo entonces lo que a lo mejor no era suficiente en estos castings de televisión de estas televisoras en youtube estás en un punto exacto en el que la gente dice que bueno pues este güey a lo mejor está guapo a lo mejor está guapa pero también se ve que tiene ciertos efectos y te identificas entonces está bien cabrón ese nicho cabrón de youtube de creadores te da la oportunidad democratiza mucho el medio entonces yo lo que hice mucho también es decir a ver no soy el estereotipo del galán de novela que Televisa necesita pero bueno voy a empezar mi canal de youtube y lo que hacía es que hablaba con las S no las pronunciaba como S sino que decías como así sí como yo entonces eso te iba a hacer así la broma eso es para que hipnotizara a la audiencia y se quedaran hacer como una smr la neta es que todo es una conspiración y este pedo es una hipnosis colectiva que estamos ejecutando hay gente que sí cree eso sí hay gente que sí tiene esa onda de que incluso me han dicho que la CIA me contrata para ir a lugares como países socialistas a hablar de una manera o de otra para poder sacan cada historia muy rara pero muy divertido todo sí pero estábamos hablando del perfil ahorita del youtuber único que en su momento o sea lo entendiste desde los concursos en lugar de perfeccionar y pasa ahorita con Ibai y pasa con estos nuevos periodistas o youtubers que están ejerciendo una profesión parecida al periodismo que en lugar de intentar perfeccionar algo que se ha estado haciendo por muchos años intentan sobresalir con su propio estilo que a veces es por accidente o sea el videoblog surgió porque los youtubers no se podían aprender un discurso completo entonces metieron el corte en continuidad porque nada más tenían una cámara si hubieran tenido dos cámaras pues bueno lo hubieran sordeado pero esa limitación de equipo generó un nuevo formato entonces la ironía es que eso ahorita te acaba beneficiando cuando por ejemplo cuando ves que ciertas televisoras o empresas muy grandes intentan meterse a internet y le intentan meter todo el brazo de producción no les funciona porque parte de la magia del internet es decir de que no mames este güey que yo estoy viendo es auténtico y yo podría ser lo mismo yo soy muy parecido a él que a lo mejor no es cierto pero dar esa ilusión claro es clave güey y es muy bonito porque en el tema de internet a diferencia de como tú veías a las estrellas de televisión los veías como es inalcanzable y en el caso de internet si yo que me dedico a hacer viajes voy a un lugar y te platico como si estuvieras ahí conmigo y estás viendo el video y sientes que estás en ese viaje conmigo vas a sentir que realmente soy es tu amigo el que te está hablando y te conectas con esa persona a mí me pasa muy bonito porque cuando conozco a los seguidores ellos me conocen perfectamente y ellos saben a veces cosas de mi vida que yo ya ni me acordaba o de un video de hace cuatro años que yo ya ni me acordaba entonces tienes esa conexión muy chida con la persona que ves en internet cosa que en la televisión no pasaba y lo que hablábamos de que pues el medio tradicional se empezó se sigue peleando todavía como esto que dices de Ibai pues sigue sucediendo lamentablemente sigue habiendo este como este celo de que no pero es que él no tiene la carrera de pro de este de periodista entonces él no debería de entrevistar a Messi es como por qué o sea claro si te da un respaldo y si si te ayuda mucho pero esto esto que estamos viendo ahorita de lo que mencionas se veía súper fuerte en dos mil diez y dos mil catorce a dos mil dieciséis pero feo feo o sea una pelea fuerte de los medios tradicionales tirándole a los a los youtubers es que también en todo esto tiene que haber una o sea entiendo también la frustración de los periodistas porque claro imagínate que tú te la pelas estudiando no sé cuántos años y ejerces esta profesión académicamente de forma correcta y llega alguien que ni siquiera tiene los credenciales y hace la entrevista más grande de los últimos diez años en el fútbol entiendo dónde no es esa frustración pero también tú como periodista como creativo como lo que sea que estés haciendo tienes que tener una un chachito tienes que tener una conciencia comercial de qué es lo que está pasando para intentar sobresalir en el contexto actual si no lo dice el contexto por más bueno que seas vas a acabar completamente elenado o sea cuántos guitarristas muy buenos no hay tocando en bares para 15 o 20 personas canciones de metálica porque no entienden que en este momento a lo mejor hay que empaquetar ese mismo talento de una forma diferente para poder sobresalir entonces es como balancear los dos prepararte obviamente porque las credenciales académicas si te ayudan el conocer teoría musical te va a ayudar a ser mejor músico pero también tener esa conciencia de qué es lo que está pasando y cómo presentarlo para que pegue pero también sin perder mi estilo es como un acto de balanceo y yo creo que tiene más que ver en que no es tanto de a qué profesión te dedicas y si entiendes que el medio está evolucionando yo creo que tiene más que ver con uno mismo si tú te abres a la idea de pensar que va a haber alguien que va a hacer las cosas diferente y puede que eso funcione mejor y de esa persona tú puedes aprender en lugar de tirarle y decir como no porque te digo que puede pasar en cualquier medio porque bueno si hablamos de youtubers contra medios tradicionales ahí está el ejemplo pero también pasa en la música Sabino alguien que neta Sabino si estás viendo esto te mandamos un abrazo aquí Alexandra es tu mega fan fue el creativo 150 es un creativazo la verdad te digo que ese tipo de gente como tú como Sabino admiro mucho porque realmente es gente que tiene la visión de hacer las cosas con mucha creatividad entonces en el caso de Sabino pasa algo interesante que él hace música y de pronto le dicen es que tú no eres hip hopero porque entonces llega el tema de los puristas de lo que sea el purista del hip hop te dice es que eso no es hip hop porque no tienes esto o porque no lo haces de esta manera pero él dice a mí me vale madre yo no hago hip hop yo hago sab hop y hace su propia tendencia y pasa con cualquier cosa con el reggaetón los metaleros que odian a los reggaetoneros porque es que eso no es música en el momento en que empiezas a abrazar a otras maneras de hacer las cosas y a aprender de los demás es cuando puedes sacar pues no provecho sino aprender a hacer algo que te va a ayudar a ti y precisamente ahí acabas sobresaliendo del ruido que hay porque todos están intentando hacer lo mismo cuando reflexionas sobre el formato y lo intentas romper algo así me decía también Cetangana que lo tuve acá me decía que como que se le ocurría algo y le decía no eso no lo puedes hacer y el güey se refería que por qué no los dioses de la música van a venir y me van a regañar o sea cuando empiezas a cuestionar el formato y empiezas a jugar con sus limitaciones acabas haciendo cosas muy originales me pasó con el libro o sea con el libro por mucho tiempo pues yo como que me da un problema sacarlo porque el formato lo tiene pedestalizado de decir que no pues un libro es como un documento académico que requiere muchísimos años de preparación y tú lo dices yo no soy escritor yo no tengo para mí mis libros son como especiales de estando pues yo en mis libros te presento las ideas con las que he estado malabreando los últimos dos años y ya güey o sea para mí ese es el libro mi libro vive en ese mundo o en ese formatito en el que no es un documento de referencia académica mi libro no es un documento de investigación mi libro es un documento que expresa mis ideas me fotografían varios años entonces cuando te das la libertad de decir sabes que me vale mal el formato lo que tú piensas que es el formato yo voy a definir con mis propias reglas lo que yo quiero hacer generas una libertad muy cabrón y curiosamente eso acaba haciendo que sobresalgas del ruido porque se ve diferente al final si a la gente le gusta tu música si Sabino hizo música que no cumple los estereotipos o los puntos que debe de cubrir según un hip hopero pero esa canción le encantó a miles millones de personas y los hizo feliz eso es lo importante si tu libro que no cumple todo el como un escritor debe de escribir o que tú no llevaste ciertos entrenamientos como escritor al final tú has ayudado aquí está el libro creativo al final de hecho usan el código creativo y se dan un 10% de descuento me encanta al final la verdad es que tu libro ha ayudado a muchísima gente y lo chido es que ni siquiera te has dado cuenta tú y me pasa con mis videos hay gente que ha visto mis videos y les ha ayudado a muchas cosas a superar algún problema familiar o a agarrar más confianza en ellos mismos a decidir que quieren ser pilotos lo que sea y eso es lo importante eso es lo bonito de crear algo o de dedicarte a crear algo si es lo loco de este tipo de formatos por ejemplo este podcast que ahorita estamos platicando nos están escuchando miles de personas y no tienes como esa noción y para o sea para mí cuando menos que tengo la personalidad que tengo es una bendición bien cabrón decir de que no mames puedo hacer algo que llega mucha gente y no tengo que ver a la gente si estuviéramos en vivo y tuvieras aquí 7000 personas no estaría cagando no lo dirías no lo expresarías igual es lo chido de este tipo de formato que presenta un formato muy público de una forma muy íntima entonces tienes una tienes un formato muy único que no se o sea igual nos podemos poner más íntimos incluso para hacer un punto para poder para que entiendan a qué nos no nos vamos a poner tan íntimos pero sí pues qué más que ha sido para ti vienen cosas muy bonitas en cuanto a lo que quiero seguir plasmando en mis contenidos para la gente quiero que la gente cada vez aprenda más que se interesen en aprender más sobre la historia y la cultura de otros lugares del mundo también tenemos pues la intención de de crecer en otros proyectos entre ellos quiero en algún momento futuro mediano lejano no tan lejano pero quiero poner una escuela de aviación ok y o sea quiere regresarle a la parte de piloto a la parte sí digo antes de ello igual quiero empezar a volar más pero sí tengo el sueño de en algún momento yo tener mi escuela de aviación en donde ahora yo forme a nuevas generaciones de pilotos porque creo que es algo bonito ok yo no me dediqué a ser piloto en una aerolínea tampoco es algo que me causa o sea me frustré y no logré lo que quería estoy haciendo algo que también me apasiona pero estoy ahorita más en una etapa de mi vida en la que le quiero dar a la gente algo de valor y algo que lo que yo haga tanto en mis contenidos como si hago una empresa de algo que sea algo que a la gente le deje algo y que también inspire a otros a crear y a seguir sus propios proyectos y sus sueños también como que hay un elemento romántico en la carrera de piloto ahorita que te dije que me aventé el documental este de la segunda guerra mundial hay un capítulo dedicado a los pilotos de la fuerza aérea de Inglaterra que tiene un nombre que no me acuerdo como se llama no sea Luftwaffe o algo así algo así se llama Lufthansos pero como que hay algo romántico en esa carrera del piloto y también como el pues el volar temprano en la mañana ver el horizonte como que es una carrera es que imagínate los un piloto de una aerolínea que vuele por todo el mundo Emirates, Qatar la que sea les toca de pronto volar por paisajes de que en los vuelos que se avientan de Qatar a Los Ángeles tienen que atravesar por el polo norte y ves unos amaneceres o ves el sol de este lado y de repente ya es de noche pero sigue siendo no sé cosas muy muy cañonas auroras boreal los amaneceres el momento en el que vas subiendo en un día nublado que seguro también como pasajero lo has vivido que vas subiendo y está todo nublado y de pronto pum se pone así el cielo azul y ves una cobija de nubes pues eso verlo desde la cabina entonces todo eso es algo que te constantemente te está enamorando del ser piloto y de la carrera en general pues bueno saludos a todos los pilotos que nos están escuchando toda la gente y pues nada que más algo más que quieras platicar algo que se nos ha olvidado que quieras compartir quiero volver a empezar porque siento que me desvíen algunos temas no sé si podamos repetir todo podemos repetir el capítulo y subimos los dos en dos partes entonces sí este fue como el más o menos para adaptarme al micrófono ahora sí hay que empezar a grabar ahora sí ya le ponemos no pues muchas gracias la verdad es este tipo de pláticas y me encanta que me inviten a podcast o a entrevistas pero sobre todo estos en donde puedo expresarme y abrirme porque siento que es como más disfrutes como dices es cuando ya empiezas a sacar pues realmente lo más íntimo de cómo haces tu trabajo y pues la verdad es que te admiro mucho lo que tú transmites a tu audiencia pues es va muy afín con lo que a nosotros nos gusta proyectar así que pues muchas gracias por la por la invitación no pues gracias a ti tenía miedo que no me invitaras gracias a ti por caerle está la puerta abierta para cuando vuelves a Monterrey nos armamos la parte 2 sin problemas hay muchos temas que podemos ir tocando pero si la gente quiere porque igual y también tú ya te estás comprometiendo aquí la gente sigue como no ya bueno si la gente quiere píquenle me gusta aquí al video y ahí vamos a ver si la siguiente vez armamos la parte 2 y compren mi libro con el código creativo con el código creativo 10% de descuento ahí está este y nada te podemos ir en redes sociales como Alex Tienda me encuentran como Alex Tienda en todas las redes sociales y bueno nada más en Instagram alguien me lo ganó entonces ahí soy soy Alex Tienda y este y digo este ahorita están los documentales viene otro que va a estar muy padre seguro no sé si viste ayer el episodio con Franco ahí lo mencioné este del triángulo de las Bermudas va a estar muy bueno y pues muchas cosas también muy chidas ya vamos a sacar la merch también estén pendientes y van a salir ¿ya tienes la página o no? mi página Alex Tienda siempre ha estado ahí pero todavía no la la estoy remodelando ahorita pero de la merch les voy a dar una les puedo dar un adelanto? sí siempre me gusta en los lugares donde me entrevistan que me callo bien doy primicias te voy a dar la primicia en la merch vamos a sacar una línea de como estos kits de Collectors Edition ok de las series que ya ves que sale como una caja con pues la serie completa pero aparte material de bonus no sé el director comentarios y todo eso entonces vamos a sacar de las series de Afganistán Corea del Norte y Venezuela unas ediciones de colección coleccionables en donde vienen pues diferentes cosas merchandises y padre de la serie y además contenido adicional muy chido de la de Afganistán va a haber un buen contenido adicional que es lo que dijiste al principio que te haya sobrado mucho mira lo cerraste muy bien es la narrativa el círculo completo que le chiripa me acordé sí en la de Afganistán es muchísimo el contenido y la verdad es que tampoco quiero hacer una serie de que episodio 15 episodio porque también hay mucha gente que sí puede que quiera ver más pero también hay muchos que no esto ya entonces lo vamos a terminar en el 10 ojo tampoco es que ah no pues ahora si quieren ver lo demás tienen que pagar esto solo es como de lo que no suma la historia y tal vez se hubiera desviado vamos a hacerlo la historia se va a contar en 10 capítulos y las ya lo demás es cosas que si realmente te gustó y estás interesado va a estar disponible y también va a estar disponible como la versión digital para los que a lo mejor digo igual el kit pues si es más para alguien que realmente quiere el kit de colección entonces la versión digital es como el puro contenido y el otro ya viene más más choncho pues bueno ojalá que podamos armar parte 2 cuando armes lo del triángulo de las bermudas aquí lo podemos platicar y nada toda la gente que yo escucho les mandamos un fuerte abrazo nos vemos en el próximo episodio creativo que estén bien sobres bye chingón muchas gracias